El único que debe controlar el poder es de este canal El único sabiondo ¿Encontraste? ¿No encontró la weá? No está... ¿No está qué? No está la weá No está la weá Se pitearon al dinosaurio de Leida Pásenlo al toque Nooo Se pitearon al Dimondoc Dimondoc Pasa en el dinosaurio Se pitearon al Dimondoc Aaaaah Esta weá por hacerle caso al chat Estos murallas culeando se pueden poner aquí Porque partiendo que el piso culeado Irregular Ya No, deja la weá No más que están, po Así teníamos la otra vez, po Era así Tal cual Igual esto Ah, pero era más regular Mira como que ha hecho eco Pero esto es lo... ¿Qué weá la cerré? Se rompió Pero estas no son de la S más, po Para la weá Las del S más se pueden hacer irregulares, po Perdió un dinosaurio, weón El Wattgate de S más sí, po Queda bien, aunque esté irregular el piso Y no sabe Y pueden montar una puerta sobre otra weá ¿Esa era la gracia del mod? No, es del S más también ¿Era del S más y no quedó bien? Ah, me engañé Y ya no importa, voy a hacer, voy a poner de la otra weá que va a ser dos ¿Qué weá? ¿Por qué no tengo ni un ítem? What the f... Y todavía no tengo sonido, un juego juliá Qué weá A ver, tengo... Mis flechas Tengo mi arco Mis boleadores para ir a capturar más Edgar, si el Dimondox se escapó, vamos a capturar otro Yo te acompaño Pucha, es que yo le tenía cariño a ese como weón Puta si sé, pero un saco weón lo habéis matado Me gusta mi mono weón Oye Doc, ¿me podís fabricar un apresto, weón? Para cortarme la barba? Tengo la mea madre Fabricame un apresto No tengo idea como es Fabricale el apresto, no seas cagado, pobre cara Mire como estoy todo chacón ¿Cómo te agarráis la cara, Jaime? Weón, Jaime está cagado porque nació con esa cara y se aboriz con esa cara, weón Pero no me caes a wea Doc Estoy subiendo la realidad, weón Oye, si me duele Yo creo que este capítulo tenemos que empezar a armar las cosas como los furnaces Toda esa mierda, que para empezar a sacar metal Y podemos hacerlo ya, pues weón ¿Cómo se hace eso? Yo no sé, por si no Por eso, pues ahora vamos a prender todos juntos Porque ni me acuerdo, para hacerte bien sincero Primero hay que crear hartos hornitos Y empezamos a... Que wea te caes... Empezar a sacar agua ¿Puede recibir más, wea? Está lleno, weón Está lleno de... Carne y cuestión ¿Por qué tenías esa cara, weón? ¿Una máscara? Yo sí, ahora sí Sí, yo sí ¿Por qué estáis tan protegido? ¿Te tienes miedo? No es una protección, es una máscara solamente ¿Y si le pego una chazo? Es de papel maché, weón Me la vas a romper enfermo ya ¿De dónde sacaste esa hacha tan nice, concho de tu madre, weón? Pero si ya te... Les cuento la historia de nuevo Vi una wea y les pregunté que esta wea me dijera una wea de luz Y dije, ah, va acá en un hacha No, no le compro No le compro No le compro Tiene un hacha de metal, po, weón No hemos sacado nada de metal todavía Puta los sapos culiadas, po, si ya te diges, weón Es terrible, trucho Es de hondo a caca ¿Voy romperla? No, ya, weón Ya, pero no saquen más, déjatela No, 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 déjatela Porque nos va a hacer pis pasar a sacar madera, weón No, 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 porque está luleando, está luleando, weón Si me la corté una caja de luta, weón, no me voy a ir No te creo nada, weón, no me importa, 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 no me voy a ir allá ¿No te creo nada? Ya, pero, ya, pero ya ¿Vo andes con una máscara culiada, weón? La máscara salió en un loot crate, weón, la máscara la tení en Invento ¡Salió en un loot crate! Pero también la tení No la tengo, weón La verdad, la verdad es que yo no tenía la máscara, si la robé a alguien que había muerto, se la saqué de ahí ¿Cómo? Son de Jaime esas cosas Sí, de Jaime, Jaime las tenía, yo no, weón Las máscaras yo nunca tuve una, el Jaime las tenía, no Las máscaras, ¿todos lo tienen en un inventario? No, 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 una máscara Yo acabé creía una botana Ah, entonces me las, me las dan a mí por la versión Parece que sí, tú tenías la versión plus Y te robé la máscara, weón, al final la tengo igual, ¿qué pasa? Quería una máscara, vete, ya, toma, yo te voy a dar una, ¿dónde estás? No, no, quiero, toma Quédate quieto, quédate quieto Ven, mírame, 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 estoy aquí al lado tuyo, acá Te cagaste, weón, asqueroso, toma Es que puta, te dije que me dolía la guata cuando empezamos la weón, ¿o no? ¿A cuánta era en esta? Toma, ponte esa, no sé, tení los plazitos cortos, weón Sí, weón Ah, esta la weón no la tengo, armadura Oh, hay una llena, esculé, weón, hay como cinco llenas aquí, intercoma Ahí está, mira, te veis, bonita, cancha de tu madre Te veis fulento, weón Es que hay rata, ¿qué pasa? Ah, no es rata, weón, es un dragón, ¿sabes, weón? Ah, no es un ratón, este, weón ¿Cómo a ser un ratón, pedazo de mierda? ¿Sabes, weón? Te re le drago, bolseta, weón Le veo los bigotes, weón ¿Qué? Oye, nos cerraron la puerta, no vamos a poder pasar por el agua Ya, es Jaime culiao, bautista culiao Está levantando la muralla de Trump Nos quiere dejar afuera porque somos negritos Al mexicano Doc Ublidoc ¿Vos está ahí afuera, po? Al mexicano, Pedro Maldito Ublidoc Ya, eh, ¿qué iba a hacer yo? Me iba a armar, ah, quería ver si me podía armar Arna que el lunes pensé que era barque, weón No, mañana jugamos cartas Mañana jugamos cartas Hoy día no Hoy día nos toca ARC Si a general no hubiéramos hecho lunes de ARC La gente nos destruye por dentro y por fuera, weón Ya, tengo un problema aquí con mi audio, o sea, ¿por qué no se escucha el ARC? Wait a minute Wait a minute ¿Puedo hacer un barco y nos largamos de despedición? Vamos, vamos, weón Con mi hacha Gente, ¿cuál era la...? No me voy a morar caleta, me voy a morar caleta Me voy a morar como una hora en eso Si quieren vayan a buscar material y todo eso, weón Yo voy a ir a capturar Yo, weón, estoy sacando madera para ver lo mismo Quería hacer lo mismo Eh, vamos a donde dice la gente Te acuerdas que nos dijo una... nos dieron unas... coordenadas Nos quieren matar, hermano Vamos para allá, po Yo iría para allá A donde dice la gente Yo confío en la pipa Ya, vamos Pero voy corriendo, po No te pillo ni en moto No, pues si no voy para allá, weón Tranquilos Si las coordenadas Calmao, es que algo quería... algo quería empezar a construir yo Adentro de la casa Necesitamos... empezamos a construir furnaces y esas weas para cocinar ¿Vos querís construir el bidet? ¿Pero tú sabes dónde va la cocina o no? No, pues dime el tirón, Mertur No, pues dime el tirón, Mertur Ya te lo hice ayer Pero ya, da lo mismo Allí va la cocina Allí va la cocina Acá la cocina Y el furnaces acá ¿Y todo este lado? La crafting table y todo para acá Para todo esto es cocina ¿Y dónde van las crafting tables y eso? Aquí va todo, weón Todo lo, todo lo que necesitamos Entonces no es cocina, pues taller y cocina, weón Bueno, todo Es cocina, taller Todo Ya Entonces vamos a ver qué necesitamos para construir al tiro El primer horno ¿Por qué es el primer horno? El primer horno Necesitamos mucha hide Necesitamos piedra Y... palos Que tengo unos palos y unas piedras, weón Pongamos al tiro unos... a los cofres Los dejamos aquí afuera mientras Total ¿Qué tenemos? Tenemos hide Tenemos hide Tenemos aquí un hide Vamos a... Vamos a pasar el hide acá Vamos a pasar esto para acá, esto para acá Esto para acá, esto para acá Esto para acá La máscara del bestia Esta, weón, la vamos a dejar aquí Mi máscara de ratón que tiene Ya tenemos el hide para construir la, weón Vamos a dejar esto aquí Y vamos a dejar quemando en el asado La parrilla vamos a desaparecerle Vamos a hacer un... Un horno opulento para quemar más rápido, weón Mira, aquí es caleta de madera, weón ¿A dónde? ¡Dámela! Aquí en la hoguera, weón Estaban quemando como 400 de madera No, pues pásenme la madera, weón Los weónes agilados estaban quemando madera Lo único que te digo yo Yo lo vi porque estaba acá, eh Cuando pasó eso Necesito más madera que la quita Y no les dije nada porque tampoco soy su jefe Entonces los weónes se agilan con los materiales Y quieren ponerse a quemar la madera autóctona de este país, weón Si ya está que una madera cancho Pero, weón, weón Hay que caleta de madera en este cajón, mira 400 de madera y equis A todos se ordenan los cofres que hay madera en este Y a todos se ordenan los cofres que hay madera en este Y a todos se ordenan los cofres, weón, 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 weón ¿Ya que ve? ¿Ya que más? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? En los cofres cerca la casa y... Puede decir que hay que hacer al lado de uno ¿Casi un buen? No, 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 caché, weón Que contrae. Me maté a quemar crítico Ešten chuculeado Dejen de cagárselo al lado de uno, porfa Tenemos fibras Y jätte la caca Que juste la caca, por persona Y la vaya pidiendo Somos la primera civilización a esquivar Tod Stephanamente calculado Si weón. ¿Has visto esa película del weón que se quema en marte? Y al final, weón utilizó las heces de sus compañeros para ser compostas ¿Puedo hacer eso al final? ¿Sirvió una mierda así? No, pues, güey. ¿Le sirvió? ¿Sobrevivió gracias a la caca de sus compañeros? ¿Eso podemos hacer algo? ¿Puedo hacer papas, güey? ¿Y le quedó la zorra? ¿Le explotó la güey? ¿Pero la película, güey? ¿Pero la güeyonao? ¿Pero la mitad? ¡Pero güeyon! ¡Si sobrevivió seis meses con la caca de sus compañeros! ¡Y de ahí la güey explotó! ¡Usted no vieron la película, güey! La chupetea... Tienes razón, Nico. Yo la tengo que comprar. Y la veo siempre. Sí, güey. Aquí fue otro el que no la vio. Que se distrajo haciendo breaks entre medio de la güeya. ¿Dónde hay, Nicolás? Voy a sacar piedra. Oye, tú, no. No, no, no. Tú tenís... A ver, tengo que romper unas piedras, Paquito. Necesito... Espérate. Con la picota, ¿sí? Necesito piedra, ¿no? Dale cualquier sí, Ilex. No, mira. Oye, oye, no me ir más. ¡No, para, para! ¿Ah? Ocupa tu hacha. Ocupa el hacha. ¿Se me va a romper, pojuda? Esa no es el hacha. Esa no es el hacha. No quiero romperme la otra güeya, pojudo. Bueno, pégale con el hacha. Porque ahí se saca la piedra, ¿eh? Te sale más piedra que Flint. Va a poner en el cofre la linterna. ¿Dónde? Sí. Ya. Pura, me voy a hacer cagar la hacha, pojudo. Bueno, estoy llorando si la güeya es pa' usarla, weón. ¿Pa' qué mierda la voy a querer guardar? Te recuerdo, bebé. ¿Qué te gusta acá, pojudo? No, pojudo no usa la mierda, pojudo. Sí, pa' eso es. Ah, esa, po, culiao. Mira, yo saco pura Flint a picotazos, po, po. Necesito harta piedra, caleta, pero piedra, no Flint. Ya, pero estoy sacando piedra, po, sapo, culiao. Necesito tache pa' sacarme un hacha, po. Se me olvidó traerla. Así que tengo que... Te voy a supervisar mientras estás. Miiire, el culiao enajenado, weón. Ya, vamos. De vuelta. La dejáis en el primer cajón, ya. ¿El primero? Primero, primero. ¿El primero de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? No, primero de aquí al agua. ¿Derecha a izquierda? ¡No! ¿De aquí al agua? No de derecha a izquierda. Eres el primero que ve de aquí al agua. ¿Se está rompiendo la casa? ¿Es que está más cerca del agua? ¡No! De acá el primero que está a este lado. ¿El del agua? ¡Ah, colcheto madre grande, weón, hijo de ver! El agua que quieras, déjalos donde caigan. Hagaste, hermano. Ya, buena. ¿Cuánto sacaste piedra? 60 piedras, ya, buena. Con esto ya podemos hacer el primer horno, weón, weón, eh. Veamos si lo... Dale, pues, gasto, no, 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 no sé cómo es. No sé. No, faltó 20, no, falta, falta, son 120. ¿A qué es piedra, pues, es cuando tiembla acá en piedra? Son 120 piedra por horno, por horno, weón. Por horno, weón. ¿Por horno, weón? ¿Por porno? ¿Por porno? Por porno. Falta fibra, madera. Voy a hacer una hechita, voy a hacer... Te arrepiento, weón, segundo tiempo. Va a hacer dos. Mi saludo, mis niños. Gracias, Mr. Rafiki, ¿cómo se encuentran en el chat? Hagan armarios de esos baúles. Esos baúles son grandes. Los armarios, sí, weón. Yo recuerdo que nosotros teníamos armarios. No, hermano, me pité la hacha, po, sapo culiao. Pero te pité la de piedra, está el puro llorando. ¿Por qué la aceptaste tanto por el hacha? Está puro llorando por la cagada de hacha, el culiao. ¿Me la podía arreglar? No. Mira, aquí está todos los materiales que necesitan. Sorry, yo solo consigo materiales de construcción. No hachas. Están chiteando la weón, que desagradable esta gente. Jugar con gente chica. Tengo que tener fibra, parece. Ya, necesitamos la fibra aquí. El fibra. Hay madera. Por encima dice cómo arreglarla. Y la piedra, vamos a sacar la piedra de acá. Vamos a dejarlo organizado todo en el cajón de allá, ¿ok? Está aquí, acá. ¿No dice cómo? No tiene ni de grama, weón. Y dice que lo pasa ahí encima y sale a reparar. ¿Sale a reparar si lo tiene? Y te dice qué es lo que necesitan. No me sale, weón. Vamos a tomar un narco berri, weón. No me pasa por arriba y no me sale ni mierda. Quiere decir que rompiste el hacha para siempre. Te agilaste con el hacha, weón. Vamos a ver si están listas las carnecitas o no. ¿Quién puso que era fuego? Obviamente que el fuego deberían cambiar la esparrilla esto. Esparrilla. Como el guatón parrilla del Edgar, así. Así mismo, weón, hermano. Oye, faltan carne aquí. Hay que dejar quemando. ¿Quién es el cocinero encargado de la carne? Deberíamos tener un weón encargado de la carne, weón. Me falta paja, weón. Puta, ahí dejé un cofre con paja. Un poco paja. Yo te puedo ayudar con eso igual. Tengo. Me voy a correr la paja. Tengo los coquitos con paja. Ya, weón, vamos. Voy a los pinecitos de la paja para arreglar la weá, weón. Puta la weá, ¿por qué no se pone bien? No, hoy día todavía no mueren. Hoy día y mañana tienen el momento para demostrar que no deberían morir. Si se porta bien la plebe se puede quedar un poco tiempo más, ¿eh? Atentos, boludos. Todo esto es parte de un experimento social. Ya, vamos, voy con el hacha, hermano. Tengo el pedazo de hacha nueva. Me ha arregatado el dock. Vamos a sacarme de guerra. ¿Qué te regalé? Corranle la paja al cabro, dice en el chat. No, no sea en ordinaria. Estaba hablando de que tú necesitas paja para correrse la paja. Vas para abrir. Algo así era la weón. Vas para abrir, weón, weón. Igual, aquí las piedritas que están aquí alrededor de la casa, igual hay que sacarla, así que mejor hacerlo acá y subir. Subir, salir de nuestra prote... Mire, ya, gente, tenemos las murallas listas, así que estamos protegidos. Uy, este conchetumare, hombre, cogollo, llegó donde? ¿Por qué tenías unas plantas puestas encima? Dos culados parece... Estaba ropa, pues ya la perdí muchas veces. Se parece a Robin Williams cuando la primera es que aparece en Jumanji grande, así. Igual. Igual a Robin Williams. Igual el culo de Jumanji. No me acuerdo cómo se llama. Igual la voy a perder cuando me mate un picho. Se la van a robar a este. También. Oh, no tengo cueritos para la agua conchetumare. ¿Qué pasó con mi inventario? Me falta la mitad de las mierdas que tenía, weón. Pero ahí hay inventario, o sea, hay cuero, un cajón está lleno. Hay como 400 de 50. No, yo me hago con cuero de la pichula. Hay 157, pasaba a prepucio. Sí. Venga, buscaron unas maderillas, eh. Tengo maderillas, eh. Al Edgar creo que se arremanga la pichula. Me pegaste, po. De hecho, tú no sabías esto, bestia. De hecho, tú no sabías esto, bestia. Pero yo, todos mis cueritos para el agua, se los pido, le pido un pedacito escroto al Edgar y con eso lo hago. Siempre lo supe, pero lo mantuve en secreto. Le pido, le pido un poquito de escroto al Edgar. Me hago el saquito y la puntita al saquito, la hago con el otro restito del prepucio. No quería corromper la magia. No, y da. ¿Por qué queda un bloque más arriba, weón? Tal vez tiene que hacer un foundation primero. Y de ahí hacer el bloque. Y de ahí poner la puerta. Estoy hablando de las paredes. Y la pared ya está. Es que hay un medio bloque. Bloque. Ahí. Y la agarra como medio. Como la mitad. Estoy mareándome haciendo esto, weón. Estoy mareándome, gente. Estoy mareado, mareado, mareado. ¿Por qué estoy mareado, weón? Porque estoy girando. Vamos a vomitar todo, ya. Weón, esta piedra, weón. ¿Cuántos hachazos duras, weón? Loco. ¿Qué weá la piedra esta, weón? Bueno, igual es piedra infinita casi, pero qué chucha. Está llorando, weón. Ahí se rompió. Espera, sí, caleta de material gratis. El material, sí, el material. Ya, yo creo que ya podemos construir el primer horno. Yesly. Ya vamos a sacar todo lo que necesitamos. ¿Podemos craftear desde aquí mismo, no, gente? Siempre he tenido esa duda, weón. Espera, comí el área. No se puede craftear. Ya saqué cualquier piedra, weón. ¿Por qué no se puede craftear desde acá? Se vería. Ah, porque me acuerdo que lo podíamos hacer, pero en la crafting table metí esto ahí. Ya vamos a hacerlo así, no más a la antigua. Oh, conche, tomate. Hay que ponerla lejos, weón. El primer horno de la casa. El primer horno de la casa, pelín polón. Pelín polón. Hoy tengo que arreglar el hacha nuevo. Pone el chat en sub, está muy loco. La misma plebe dice, por favor, saca el chat de plebe. Pero si no está tan maldomento, no sé que es molesta. No, aportense bien. Está en slow mode, sí, porque si no se van a lanzar a la chucha. Oye, ¿dónde te dejo la piedra? Déjalo aquí en el este más cercano de la casa, que está más cerca de la casa. No, 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 no. Oye, weón, desagradar. Le he hecho veinte veces. Pero es que no me decís bien, pues, weón. Ah, ¿qué weón te pasa? Necesito Gide, Veste, lo detenieron. Eh, no sé qué Gide, weón. Hay calés de madera en el último, en la guaya que estaba más cerca de la weón. Voy a arreglar mi hacha, que me la rompí este, porque un hijo culiao. Qué tir roto, weón. Gide, me falta Gide, Veste, ¿dónde está el Gide? Edgar. Oh, tengo todos los... Edgar, y el Gide. edgar en el cofre de marca creo que no acuerdo que era que lo voy a sentar de todo la huea que me falta tengo piedra baja y no lo puedo no puedo es que esta hueá es una clase de discriminación por qué porque si una mina y fuera mina me respetaría un poco a qué se está refiriendo yo estoy respetando trabajo abajo el matriarcado el matriarcado y ahora pasa ahora ahora pasa que las mujeres se están empoderando mucho y discriminan al hombre porque no puede ser un punto intermedio donde nadie se discrimine con nadie hay que pasar todos deberíamos ser seres inertes con una pura función en esta vida tener sexo y procrear asexuadamente asexuadamente pero con la posibilidad de tener sexo solo por placer chico sería pura lujuria chico te imaginas pero que seamos todos iguales al ver el culiado se lo violaría y atrapado aquí piensa en el edgar poesas y que encontré una falla en tu diseño Jaime 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 encontró una falla en tu diseño de construcción y sé weón es que esas cagas de bloques que pusiste del mod ocupan un espacio como la mitad un poquito más arriba Jaime me podríais salvar que bloques pero de que bloqueas me podríais salvar es que no contaste con la astucia del Nicolás que pero por qué te cachai no puedo ser por acá te ayudo sin romper esto mira mira siempre cagándola Nicolás puta pero hermano mira lo que pasa lo que pasa es que esta escala está mal hecha po y por qué tienes a pa a ti este weón me voy puta el dog oye oye este weón sabes que no estás jugando el juego estás puro chiteándola pero sácame de acá ahí salte uy casi ooooh 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 casi ya me quité la mano dame la mano dame la mano ooooh ya salva el nico ooooh 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 no yo puedo te juro ooooh ooooh no puedo denle narco denle narco y que inconsciente y lo arrastramos ooooh no voy a salir ooooh 1 2 no puedo dame la mano perdoname pero no no todavía te queda toda no me hayas chuntado ni una pedazo de chueco pero deja pegarte huevo no cómprate las manos en marco de mierda sale culiao el carcel te quiero dejar inconsciente el carcel x no me quiero sacarte unos zapatos son unos zapatos de marco no hace daño a nadie oye esta rompiendo la casa este huevon esta mirandolo puta me lo sacame esta huevon huevon hei no huevon me gaste toda la mira el co me esta ahi por la ventana me esta ahi por la ventana era la solución perfecta era la solución perfecta gracias Edgar me salvaste la vida huevon ahi hei no me tiran al agua me voy a morir me voy a morir si me tiran al agua y me voy a enojar las dos cosas uuue you know me caí por la ventana huevon ahi dios que buen juego este huevon Gracias por salvarme la vida Edgar Ahora, como por compromiso Yo voy a ayudarte a conseguir Otro Demon Dock, ¿ya? Ya, por favor No contaban con la astucia del Mafla, weón Qué pedazo de Dios ¿Qué pasó? Gracias Edgar, te pasaste Mire, ¿qué pasó? Te perdiste el rescate Del siglo, weón Me rescataron de la muerte Por ir a hacerte en Trace, ¿viste? Oye, ¿dónde que era mi boleadora, Edgar? ¿Me las gastaste todas, apuculeado? Me las dejaste todas las patas ¿No se han de quiénes? Ay Dios, qué me juego este, si una gente ¿Qué guay hizo Edgar? Me salvó la vida, weón, me salvó la vida Sí, en los boom En los boom quedó Bueno, lo voy a ver Ay, qué Dios Ya, a ver Ya vamos a poner el tiro Vamos a poner el... ¿De casualidad no se te laquió la imagen? No Estaban reclamando esa acá No, pero esa tontera creo que es por los booms Algo le hace el boom que te... Ah, es que el boom se... Te consume El boom hace que se reproduzca algo en mi computadora, ¿cachai? ¿No podía apagarle eso? No Esparta rayando una muralla, weón No tenía contacto todo Ay, está rayando la muralla Rayando la muralla Ahora pasé que son... Ahora pasé que son... Ya, uno ¿Qué cagaste, weón? Lo están matando los días ¿Qué? Ya, ya... Ya, ya... ¿Qué? ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? ¿Qué hueá le pasa? Está marcando los días Ay, déjame peor, hermano Ay, qué chiste, weón Ay, qué chiste, weón Ay, qué chiste, weón ¿Me deja ver el boom tranquilo, por favor? Si no está el boom, weón, está en el final de la partida, coche No, pues si ya no lo escatemos, cara Cuando lo hacen, les da un link Ah, le haces que sí Así que lo puedes mirar al tiro Uy, está no, weón Puta, perdón, weón Está haciendo reglas en la casa, no lo, weón Oye, déjame piola, weón Deja engrasar la puerta Déjame engrasar la bisagra, piola Estamos culiados, weón Oigan, pero aprendan a usar el boom O sea, tiene cooldown de todas formas Tiene un minuto No se pongan todos como con los otros comandos No, quiero quitarle el boom Porque el boom al final igual He retenido ver al final del live No, no refuercen, no refuercen El que quede como la semana pasada Ahora, si quieren reforzarlo Dense el gusto, total Tenemos hornos El pasto se lo pedí al bestia ¡Tenemos hornos! ¡Tenemos hornos! ¡Tenemos hornos! ¡Tenemos hornos! ¡Tenemos hornos! ¡Mire gente, tenés chat! ¡Qué bonito, eh! O sea, no sé qué utilidad tiene, pero se ve bonito El único uso que le estoy dando Ahora podemos ponerle una madera y podemos, por ejemplo... No, este otro hijo es tu amigo, Nico ¡Quemar metal! No, hace raro el dog, güey En especial cuando se ponen a truchar Le dan poderes y el tiro empieza No lo detuvimos más Ahora no está haciendo nada ¡Ah, eso no me compré un trajecillo! Mira, fíjate, ¿qué ha hecho el dog durante toda esta media hora? ¡Ha dado vuelta! ¡No a esta casa! 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 ¡No a mi propia mano encontraron los materiales de esta casa! ¡No a esta casa! ¡No a esta casa! ¡No a esta casa! ¡No a esta casa! ¿La vemos madera? Mira, todos... Todos hemos sacado cosas legales Yo creo que debería partir por ahí Sacando todas las cosas de manera legal Ya, podríamos buscar madera Se ríe el bestia, ¿no? ¿Ah? El bestia se rieron Nos vemos, vuelvo en un rato más ¡Y que yo le hago, mae, ¿eh? Es una risita culpable, güey Es una risita, mentira Pues ha hecho cosas, ¿no? Si, que eres la madera, eso Puedes ver Yo voy a ir a capturar un nuevo velociraptor con el Edgar en cualquier momento Pero tengo que armarme una poliadora ¿Qué más te ha hecho la casa? Es de madera, weón No pasa nada, está todo controlado Está todo controlado La brasa está en controlado, papito No, no, se puede cocinar ¿Dónde hay árboles aquí? Me agilé ¿Qué estáis haciendo? No, esto es para refinar metales Si tienen metal, pónganlo aquí para refinar De hecho ¿Te apuesto que debemos tener un cofre con harto metal? De momento aquí no ¿Qué rompieron? Ah, me asusté, conchetumare ¿Y por qué le metís madera a la weá si no tiene metal? Déjalo ahí, pues sí, para prender el fuego ¿Pero si la weá tenéis que meterla con fuego? Bueno, pero que te piola Déjalo, piola, loco Déjalo, piola, loco ¿Qué es un bloque arriba, conchetumare, weón? ¿Por qué? ¿Cómo está tanto? Ya, y quiero construir los cajones grandes estos Necesito harto, touch, harto, wood Vamos a construir unos, dos, tres Harto, touch, y wood Uy, ¿a qué hora hacemos alguna cuenta que tenía como bebé a pelear, no sé? Weón, ¿este juego es de craftear? No sé si te has dado cuenta, ¿hace cuánto ya hay jugándolo? ¿Dos semanas, weón? ¿A dónde está mi bebé? Hay que aprender, po, weón El de PvP o otro bestia Touch, sí, de PvP Mira, podemos ir a pelear con bichos, pero primero es armar la base Oye, ¿el touch? ¿Quién lo tiene? Alguien se lo llevó, oye, se llevó todo el touch de la base La paja, sí, hay paja El bestia se echó la media página ¿Te jugó la paja? No, si, el bestia no la soltó Estoy seguro que la tenía en el inventario No, te lo juro que no El bestia se echó toda la paja Gracias por la oferta Lo has tomado en cuenta en un rato Mírame el inventario Bestia, mira, bestia, mira Mira, yo voy a mirar al mar Me voy a dar vueltas 30 segundos Y espero que la paja esté en el cajón No sé quién va a ser Solamente estoy dando te el aviso a ti Específicamente Te lo juro, hermano No tengo la paja yo 30 segundos, uno Mátame, mátame Póneme inconsciente Edgar, ven, vos te ponemos a poner inconsciente No, weón, pues Pa' que me revisen No, ve, ve Diez Ah, se están reclamando por el chat Es por la cagada No, le tanto que la autoactiva No sé cómo apagarlo Si presiono dos veces antes No sé por esa tontera Parece Minecraft No tiene paja Ya se le echó Ya Te perdono, hermano Uy Pásame el hacha, conchetumare Chacho, conchetumare Pásame el hacha Lo evitó Y no voy a hacer nada Diciendo una perra Eres mía Pásame el hacha Pedazo de maraca Conchetumare, está temblando Yo estoy pa' durmiendo Lo que despeleado Mala onda Ahí está Ya te creo Gracias Y aquí tiene la paja Y ahí va a tener que ir a sacar paja, weón No tengo ni siquiera No tengo paja ni siquiera Pa' regenerar mis cosas Ya vamos Oh, quedó la zorra aquí ¿Qué pasó? Oye El temblor se metió en la casa, Jaime ¿Dónde hay? Saca acá el mod, weón Un bloque falso, weón Voy a buscarla, weón El mod de bloque falso Oh, ya hay árbol, no me he fijado, weón Ya vamos, voy a sacar un poquito aquí La concha somare ¿Quién me acompaña a sacar árbol? Necesito paja y madera Yo voy contigo, hermano Yo voy contigo, hermano Tengo una llena, una llena, una cuna, acá, weón Está pesada ¿Dónde anda, seis, weón? Yo tengo un hacha Ah, pero vos tenía madura, vos toda, weón Yo ¿A dónde, weón? Si es ropa, no más A la, weón Roopa ¿Qué ropa le pasa el bloque, weón? ¿Hay un bloque malo? Ahí está, weón Tengo calor, weón ¿Qué haces para quitarte el calor? ¿Qué haces para quitarte el calor? ¿Qué haces para quitarte el calor? ¿Qué haces para quitarte el agua? Ya, espera, te deja sacar un poquito de tacho Tiene el segundo piso ¿Cuál es el tacho? Estoy sacando pura madera fúngica, weón Paja Eso es tacho En la paja Pégale con la mano u otra herramienta Con la pica Con la pica saca en toda la tacho No tengo pica, weón Saca en toda la tacho con la pico Ah, con la picota Se agarra el pico y le pega ahí Buena rata, ¿cómo estáis? De la semana pasada que no te veía, rata linda Te lo daste los dientes, mía, ¿eh? ¿Qué le estuvo dando los dientes al rata? A pichulazo, seguro lo hizo, maricón Sofílico Ya, ¿dónde estamos? ¿Qué tengo que ver? A ver, yo quiero observar Hola Este está bien puesto Este no Mira, mira, en medio bloque Uuuu, cierto, qué raro ¿Qué le da diferencia de uno y otro? No lo sé Extraño ¿Está porque está en el nivel? No, pues, no puede estar en el nivel, pues No Es más corta la ventana, weón La ventana es más corta No, weón Si está bien la ventana Si está tan bien lo tenía, pero la arreglé ¿Pero esto no se quiere arreglar? Ah Ayúdame, weón Voy, voy, voy Ay, lo mate, eh No había visto el bicho ¿Dónde está? Ahí lo dejó Ahí lo dejó Gracias, Nico, por venir Gracias a ti se puso Está en pausa Yo le di un besito Concha, su madre Quien es consciente ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Aquí está la ton... Ah, no, pero qué pasa Ya, voy a armar un par de... No funciona Un par de armadios Oye, me robaron hasta la weá Para tomar la huida, weón Son rateros Los culiados Yo te robaron Mala clase ¿Está lo todo consciente? Mala clase, weón ¿Te cuentes, consciente esa weá? A mí me sale arrastrar cuerpo Bueno, supongo que será que está muerto ¿Dónde están? Quiero participar Me maté al lado, weón ¿Dónde están? Quiero participar ¿Dónde están? Venía arriba, venía arriba No sé dónde estoy ¿Qué están haciendo? Estaba leyendo la cuestión Y de repente Veo el mafla al lado ¿Y qué están haciendo específicamente? Estaba matando una weá Que estaba matando al dog Y lo maté yo ¿Qué pasa? Es que mafla se materializa Al lado tuyo, dog Es su técnica Y no sé cuándo llegó yo Estaba... Cangebuche en no mafla El weón detecta peligro Y dice Tengo que ir pa Y te arregla Toda la mierda que tenga que arregla Te arregla la vida Con su sola mirada Pero no voy a arreglar sin internet Pero si te arregla Te arregla todo el problema Él puede arreglar todo tu problema Menos tus problemas de conexión internet Eso sí que no Eso está fuera de su... Eso está fuera de su jurisdicción De su jurisdicción Chubuche hermano Pásame fibra Un poco Para hacerme el agua que me robaste En este cajón En este cajón de Jotopet Y unos honguitos también ahí Ay, para la mente ¿Qué pasa? Ahora Chancho culeado ¿Qué más necesitamos? Necesitamos narco berry Para hacer unos sedantes Cuando capturemos los raptors Aquí hay narco berry Y hay 42 Uh, déjamelo aquí adentro Mira, ¿veí esta cosita aquí? ¿Cuánta madera juntes? Es un mortero Échala adentro Ah, ya Échala adentro Supongo que esto le servirá Ya, ya Entiendo el proceso Lo echáis acá Molimos las narco berry Y lo mezclamos con caca Y al mezclarlo con caca La weá Queda un somnífero potente Potente Y esta es caca de Jaime Weón Es de la caca más potente Que existe en el planeta tierra O sea, es un somnífero Pero tal Ya, pues tráeme para acá Ahí está Échala narco aquí Aquí, aquí, aquí En el mortero Bueno, hermanito Ahora podemos hacer Cacha, podemos hacer 8 somníferos ¿Cómo era con la cita? Sí ¿No tenís ganas? Yo que ya cagué Tenís tránsito Tenís tránsito lento, ¿eh? Te tengo cacha Ando a comerte un yogur Sí Oye, ¿cómo puedo sacar El chat culeado al lado? ¿Me tiene chato ver al dog chiteando, güey? Estoy chato ver al dog chiteando No estoy chiteando El dog en espacio culeado ¿Cómo lo saco, eh? ¿Me tiene chato ver al dog chiteando? Todo el game ¿Cómo lo hago? Es que lo de los comandos También lo busqué Cómo apagar esa zontera Pero tenís que Al iniciar el servidor Y no Ah, ya que acabamos de dejar Vamos a tener que Vamos a tener que Asumir que el dog está chiteando Y hubiera el dog chiteando A la izquierda Todo el día Si presiono doble espacio Se activa el volar Mmm Qué raro Mmm Casi funciona, po La güey extraña Oh, se fue la luz La güey, justo quería salir a cazar Velociraptor con Edgar Y se puso nublado Se nubló Con la linterna del dog Pude hacerte radiografía Te lebrigia Concha tu madre Viene siguiendo Dios Corre O hermanitos Se puso reoscura No, no te lo llevi No, no, no No, no No te llevi El raptor Enfermo Déjalo acá Déjalo acá Véste, no te lo llevi Me costó, güeyon Véste, no te lo llevi No lo matí Lo va matar Lo va matar Lo va matar a la bestia No lo matí Va matar el bestia Va matar Déjalo ahí Que llegue solo el culinado Que fueran con la pared Me está tirando contra las espinas Hueón, lo tiraste a la pared, güeyon Se pegó un poco en el ojito Véste, deja la güey ahí Se sacó la chucha, güey A dónde, güey Está bienito Está bienito ¿Cierto, güey? ¿Cierto, chiquitito? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Viste? Voy a buscar cómo sacar Como no puedo hacer nada en la noche Voy a quedar aquí Y voy a buscar cómo chucha sacar La güeya de chit del doghen Sí, eso estaba busc... Mira Espera Bestia, no te lo lleven Bestia, luja Ya, eh... Vamos a buscar... ¿Qué voy a buscar yo exactamente? Ah, lo del gama 4 Que me hinchan las güeya tanto Toma, aquí en la... En el T se te lo mande Pero un archivo Si ese es el problema No se puede sacar del este Brightness, gama, selda Una madera, una paja y un silex Una madera, una paja y un silex Una madera, una paja y un silex ¿Qué un silex? Es como el cobre Aquí me sale como silex Es como un metal que sale Y me lo venca Cuando pica y piedra Vamos a ver si escribimos gama 4 Gama 4 Aquí está Oh, si funcionó, por fin Ahí puedo arreglar esto, hermano Transferir... No, no la puedo arreglar Ahora se ve, porque tiene razón la gente en el chat Oh, no puedo fabricar... ¿Qué voy a hacer? Una madera... Ah, falta la madera... No, no... No, no... A ver qué voy a hacer esta cosa No, aquí... Una madera, diez pajas y un silex Y... Tengo cien pajas, tengo... Se ve como el hoyo, por Nico Falta la madera, por la colcha de tu madre ¿Cómo es como el hoyo, eh? Está muy blanco, po, weón Pero eso me dijo la gente Ponga más 4, po, weón Ah... La gente dijo Ponga más 4 Y él lo quise, eh Te vacilaron, po, ah, weonado Déjame... Oh, mi mouse No, que esta, weón, era a tres minutos Se ve como si hubiera una neblina ¿Sabes como si hubiera una neblina? ¿Cuándo eso también es mentir? ¿Qué sé yo, weón? Jaime, yo puse una weá, nomás Y la weá está así ¿Por qué la weá? No fui yo La weá brilla, weón La weá se pone así Se vio una weadita Yo la puse, no, weón No, puse que era más rápida la noche Pero... Tampoco es lenta La otra vez me dijiste que era muy rápida Decídete, po, weón Sí, es como bipolar Es bipolar, te loco Y más se hace cagatión No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Por qué me dijiste que sea de día ahora? Porque, no sé, fue un aproximado Ah, mentiste Ah, chúbalo, Jaime, weón Deja mentirme ¿Así querís que te rienda en bicicleta, weón, bipolar? No No, deja mentirme Me dijiste en tres minutos No, weón, corta tú, weán No, conmigo, corre P Brady, tres minutos Nunca fue tres minutos Oye, ¿cómo? Ya te voy a activar Ya, dale, dame tus datos y te llamo en una hora más Dale, cuídate Estoy hiriendo el día, perdón Perdón, Jaime, no merecía y eso, ¿verdad que no? Perdón Oye, ¿cómo molesta, güey? Está triste, perdón Perdóname Supongo que... Jaime, perdón, güey Jaime, ya, perdón No quise... Ah, no, hay que repararlo No quise hacerte esto, Jaime, perdón Oye, oye, perdón ¿Cómo se...? Jaime, perdón Yo... ¿Tú sabés que iba a ser el segundo invitado a mi casa? Después del bestia por obvias razones Ya, pero perdón Lo tenía invitada, yo te dije Yo te dije Te venía un viernes, bruda Y vamos a almorzar juntos Después me enseñé a hacer los likes Después una chelita y tal Y después para la casa Ay, después te despacháis, ma, encima No me va a dejar dormir ahí, na ¿Por qué si querés dormir conmigo en la cama, güeya tuya? Así como, oh, no, enséñamelo a veces Enséñamelo a veces y te vais En la primera semana, en la primera semana dormiré un cochón inflable No sé si quieres dormir conmigo Si, si un cochón de dos plazas podemos escuchar Yo tengo uno king Tengo un cochón inflable king Oye, ya, pero me perdonáis, es que ¿sabés qué? Esto es el gama 4 Me tiene sensible hace tres semanas La gente dice, pone gama 4, pongo la gama 4 Me dicen, se ve como el hoyo ¿Cómo quieres que reaccione, güey? ¿Sabés que yo descubrí un lugar donde vendí una hamburguesa súper linda y tierna? Gama 3, no voy a comerlas Y quería llevarlo Oh, ¿sabés qué? Hubiéramos juntos ¿Sabés qué? Perdón Uy, perdón, hermano A mí me gusta el hamburgueso ¿Sabés que en Instagram? ¡Pero me pegó! ¡Perdón! ¿Sabés que en Instagram? Encontré un lugar donde venden los completos iguales a esos que comemos en Los Ángeles ¿Ah, a la pulenta? ¿Dónde? Sí, güey, en bris Vente, a ti yo te quería iarte para otro lado Al motel, bastardo, no quiero ocupar Nooo, no quieres ir a comer unas pizzas A comer unas pizzas ¿Qué es lo mato? Mmm, interesante tu propuesta Ah, ya Me sumo, me sumo Si al lugar y después voy a invitar a Alekker O sigamos toho ¿Y por qué voy a invitar a los de a uno? Por que no quiero jugar a la hamburguesa Salgo más barato Quieramos todos juntos Justo, que el higiene de güey es mejor Sí, güey, dije esta hamburguesa y como que se me dio hambre Bueno, se ve nada dentro la casa Había, güey, para no perder tiempo Por favor, ¿Se está haciendo de día o no? Sí, ya está Doc, ha, haz lo tuyo Pero si no, dije... ¿No quieren cheats ahora? ¿Quieren que sea de día? ¡Ah, pero ya te dije! ¡Ah, pero son chips! Chili no... ¡Espunao! soy inocente gracias cuando recién aprendí a peter comando la hueá de noche todos los ratos o no voy a esa hueá que cuando grabamos esta mierda este comando de la que nos salvó así si muchas veces tenemos que usar el comando porque íbamos a estar todos dos años sin comida y que llega el punto que no están haciendo pico no teníamos comida no tenía agua y se hacía de noche y en ese en la noche es donde moríamos que nos moríamos siempre entonces tenía que esquipiar la noche muchas veces me molesta ver todos los comandos que ponen el toque a la izquierda me molesta lo veo arriba y se tiene que apagar el servidor cambiar una cuestión de un archivo y volver a prenderlo eso es todo y quería hacer eso eso nos vamos a las 3 otras no ya dejé la ley le molesta mucho a ustedes cabrón si me dice si le molesta lo cambio no nadie le molesta ya entonces a la plebe le molestaba pero parece que la plebe desapareció no la plebe la maté la gente que hay que la mató que se corte bien no importa la matí hueá que el nico me está tratando mal entonces dije con quien me quito va con el riel más débil para la plebe tendré que ha hecho como el bestia porque se desquitó conmigo y después no le molesta ya ya está bien se fue al revés hay alguien que le molesta y otros que no ya dejé volé entonces la mitad de la gente no le molesta da igual ya entonces que vamos a hacer como tres horas estoy en todo mi derecho a decir alguna tostera de este cuarto porque viste bestia ahora se da el derecho de sacarte lo en cara hoy no les conté nada por día no grabamos la tarde aparte de buscar pasar rabias llamando por teléfono me puse a hacer no las misiones sino que descubrí cómo desbloquear más carreras y tengo carreras en ciudad carreras en desierto tenemos mañana mañana elegimos el desierto y pero mañana jugamos tabeltos mañana martes la perdón si juro que el martes el martes el martes hoy el lunes ayer ayer fue domingo ayer la semana el jaime va a ser larga parece hueón va a ser larga la semana el jaime va a ser larga recibe el lunes oye pero apáguen el fuego si no se está quemando nada apáguenlo poco que se consume esto pues si yo recetra acá que se que sabré que estás cocina pero la verdadera la que para el medio de la pelea de la casa si o no la crea que la web si no hay nada para quemar no prendan la web un muchacho pero el metal no se da y se fundió metálico y no lo perdieron los diez que han pasado tantas cosas en la media media hay que más metal para quemarlo con el acá puta la pagué perdón falta paja hueón que tiene paja voy a dejar el metal que estamos haciendo aquí en el en el nieve yo voy a buscar ya y esto hay que conseguir eso ya ni me acuerda ah ya encontré paja ah ya en los fungicos con una picota no se ha quitado la paja déjame unos cincuenta porfa yo soy una paja dijo espate déjame déjame reparar mi pala mi pala dije mi asha no es de mod flojo no empiecen con la tonterita esa un montón de gente haciendo hueá y como escriben tanto la mayoría de las veces no no la mayoría de las veces pero a veces ocurre error de click me está llevando el teléfono y después reclaman hay bicicleta hay bicicleta hay bicicleta hay carrete hay bicicleta hueón hay asado hay de todo a mi importa el carrete eso me importa el dog anda carretero anda detonado perro bomba hay importa el carrete yo quiero las minas papito papurri papá que lloran las maracas dice el dog que feo decirle eso a las mujeres discriminadas digo que feo que diga eso el dog que se las trata lo dijo el dog por si acaso paso el dato al chat se les interesa el dog es el trato que tiene contra las mujeres es el trato que tiene el bestia contra ti anda retando a las minas anda retando a las minas nooo no pensé que erais vos po weón ni me confundís con mina más encima po a ese me pasa contigo dog lo siento no sé me doy cuenta ya vos te encanta nooo ya no se pongan coqueto por favor vaya a su wea el dog donde esta la crafting table weón eso falta aqui una wea para craftear y dejar todos los materiales ahi para craftear donde chucha esta weón hay un elevador y si weón hicieron un ascensor en este juego weón si weón lo voy a poner ahi para que lo podamos hacer ahi tengo la engrama bueno hay tijeras tambien ooooh flechas tranquilizantes esta wea tambien servia para tamear oh antorcha oh my yeah paracaida alarma oh my yeah no vamos a ir a farmear ahora yo voy a capturar un querí capturar un velociraptor edgar otro capturemos velociraptor pato yo voy yo voy ¿cuanta ropa para ir? necesitamos boleadoras los cabros tienen ropa el vestuario yo soy mas de la acción cada uno de craftearse una boleadora ok mínimo una boleadora asi que esa es su misión ahora no se la saquen por comando doc te estoy viendo cuando te sacan los comandos te observo no lo vas aca ya te observo pero quiero ver como era la ebola aqui esta fibra hide stone and touch eso necesitan dos cuantas esta sacandola la esta sacando el culiador esta sacando que gente va enferma y degenerada hoy mi meta coleadora como se hace el polimero gente en el chat porque podemos hacer teleporter damela dame una 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 O no Estoy ciego Oye Estoy ciego, no veo la crafting table, hermano Y necesito piedritas Pero se llama crafting table ¿Blupling maker? No me lo creo Era algo de table, era de station La weá para craftear, weón Smitty, así se llama Pero no la veo, yo me acuerdo por el dibujito Si la weá es que no lo veo en el dibujito No, no ¿Cómo se llamaba? Oh, estoy ciego, estoy enfermo, estoy senil, weón Que weá es Todas las anteriores, weón Que weá es Smitty Yo me acuerdo por el dibujito, nada más No lo veo ¿Vos me puedes dar una boli ahora? Composite, gun power Vale, hermano Te vas a activar, te vas a evitar todo eso, weón Te lo voy a cobrar después Es una persecución, la muerte, todo El duelo Toma, ya, toma Hice otra porque sabe que me debes ir pidiendo ¿Puedo pedir los materiales? Se van una boliadora, por todo que se hueve una onda, concha Es una onda, es una boladora eso, po No, las boliadoras son dos piedras atadas con una cuerda Era más fácil, esa boliadora, por piel, por piel Erroría, se llama No, esto, ahí lo encontré, era más fácil buscarlo así Puta la weá, dos, concha, eso, man Ah, no he visto los simsons, weón No he visto los simsons, weón Mira como eso, po No, weón Tenemos tres, nomás Me defraudaste eso Boleadora, a ver, espera Ah, mira La boliadora es? Ah, esa Bueno, consíguete la tú, porque yo ya no tengo Si, no, hay should, no, policía Puta la weá, necesito más cuestiones de nuevo Pensé que te rifería a esa No, vos dos, por la chucha A ver si me centre dos, veis que casi que hasta el intended Ya, pero si esa weá a todo el mundo la conoce Vos dos, por la chucha Ala, entonces Venid, pues, si menos, como uno cayó a una boliadora Sí, necesito unos lentes, los tengo pendientes, gracias Doc, hazme una boleadora Por favor, una boleadora, una boleadora ¿Qué gano yo? Que no te mate indiscriminadamente Viste que va a ser de nuevo la misma Te va a perseguir, te va a pegar Ya, 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 esperate, esperate Evitémonos, chau, chau Hasta que lo logra, que le basta a la wea conchita Puta, muchas gracias Ya, yo ahora quiero una boleadora también, por wea ¿En serio? Puta, si, vos estás sacando todo con trucos ¿Por qué voy a tener que castear la boleadora, wea? Venga, agar la mano, wea, si no cuesta nada No, que me regalen la boleadora, wea, wea También quiero No trabajan nada esto es un parado culiao Soy unos cerdos de mierda Soy envidioso Nicolás No quiero tu huevo Ahora me la hago solo Me la hago solo la hueva Voy a poner aquí Vamos a poner el smitty Lo vamos a poner acá Gracias Doc te pasaste Con esto debería arreglarse Ahí Ahora si Debería que esta hueva tiene que quedar bien separada de la muralla Vamos a poner el closet Que voy a hacer acá Es como construir desde tu inventario Pero queda más ordenado ahí Ahora si Voy a almacenar Todas las huevas que querís construir las podéis tirar acá Eso, ahora no me ves que el doble salto Gracias El metal lo dejamos ahí Si quiero esto Tenés que conseguir tus materiales Tienes que estar todos aquí En la mesa Ya hermano entiendo Podemos dejar materiales de ñe ahí Ya Estamos listos Una pregunta ¿La boleadora la recupero o la pierdo? Fibra Si te doy la boleadora la recupero o la pierdo? La perdí La pierdo Yes 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 Puta la huea lo siento Stone Stone Y tachy Uy llegó el Jaime ¿no? O todavía está en la tranza Todavía está en la tranza Está danzando con las señores Ya voy a quererme una boleadora también Ya si este va a ser el último comando que voy a usar Creo A menos que muera Perdón gente Como si lo viera a venir ¿Qué te ves haciendo bestia? ¿Qué te importa perra? Venía a compuchar las cajas que tiré Ya Y vamos a llevar No hay nada que te sirve ahí La basura de un hombre es el tesoro de otro Doc Está lleno de cajas ahí A menos que queráis las cajas Va ¿Qué saqué? Saqué la caca No, yo no quiero la caca Yo quiero esto Ya Ya Como estamos aquí para partir en nuestra aventura Y ir a capturar los velociraptores Yo y mi cabeza de ratón estamos listos Vamos a sacarme una flecha No hay nada antes de salir Vaya a hacerse Sí weón Voy a llevar la cartinflora ¿Vale el Doc? Pidarle pedacito de coquito a Led Dear para que se construyan Ahí vamos La gracia es sacar un velociraptor para acá uno Porque a Ledger se le perdió Así que tenés que capturar tres velociraptor Bueno, robar Hola No quiero decir nada misógeno pero Ineptitud Es distinto el trato No, no, no El caballero weón Incachable Perfecto O sea Todo, todo bien Todo O sea La diferencia con las minas weón Vimos weón Está ya demorado porque estaba Estaba veniendo una calle Madre urbano Estaba veniendo una casa Y como que el weón que la quería comprar Le estaba haciendo muchas preguntas O sea, no preguntas sino que estaba revisando la casa ¿Cómo se ve? Ah, estaba haciendo una inspección Pero eso Entonces mañana tenés casa Sí, tengo que irme a las tres y media Si me gustaba y le daba los papeles Estaba todo correcto Te cierra el toque Y supongo que la vez miraste si te llega Toda la cuestión lo tenés listo ¿Y por qué no le mandáis los papeles al toque si vos te vio dónde y cómo es la weá? No, porque igual que pasa si no me gusta Ah, pues tú pones exigente, tío ¿Qué pasa si está manchando la pared? O sea, ¿cómo? Ya puso mucha weá No, porque lo tenés No... Entrapebiócele en que me tendés el bipolar Igual es el de Barça O sea, igual es el de Barça O sea, un del machete O, tal conchitumá Ajez C ¿Qué pasa si? No se saca la botella exigente aerobipolar Viste Tienes que apretarlo unas cuantas veces O saw turístimã Ya o sea de fumar Ya menos piensa que por lo menos tainito casi listo tu dirección está dentro de la zona duerta oh quiere interesar a favor, más encima tiene tiene buen internet salvado por papito va a estar un poco mal idea cosa si quería celular cierto? ¿te preguntó por el cable? oooooh la parte en medio de la letra se debe de tren por este caminar igual pero es cerca de donde es de la última que mandaste del mapa o no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadras más lejos oye 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 hombre ahí no hay foto de eso que a tu amante de una foto espera que molesta a todas estas weas de cheat que están acá weón que cosas de cheat si yo no veo nada apagado en cheat aquí a la izquierda porque no se me salen weón a presión pero presiona enter, escriba tonteras a mí ya me desapareció hace rato esa tontera del chat dios mío weón pero ahora volvió a aparecer porque escribiste esto bueno, no críenno no sea desagradable pero es que escriban todo pues Ada desapareció déjenme escribir weón ya así desaparece eso Hepedo!! automáticamente y que tiene y que te te está diciendo hua ран hua双 juli en todo caso le dijo tren cuja This i туда Bajan dos trenes toda la noche, se despegran a casa. ¡Uy! ¡Está guay tened la tecnología, un gacho! No, no, tres, tres, cuatro. ¡Me despiertan las vacas! ¿Pero viste en estado, no? Ahí está mejor la sensibilidad, pú. Ya mejor. ¿Cacháis el lugar en el juego, pú? Está bonita la foto. Yo cacho pa'l otro lado, púuta perdón, tengo seo en la cámara. ¡Qué asca! No, bro, me vale pa' cachar. Me voy a poner en Instagram también, que he estado en vivo, bueno, hace rato. una foto del feneyme pero como para avisar son 6 cuadras de donde estaba buscando ay pero mandaste una wea una puta al sap bueno cabros para los que no se han enterado por twitch.tv slash hide definition desliza para ver y le pego un pipazo al mafla si o no manda a la wea a vivencia manda a una wea Ahí tienen la wea A compartir el enlace A la concha Nooo perdí el video conchetumar era el mejor video de la historia Fuck La foto esta bonita Claramente no tiene son muebles En vivo por Twitch.tv Las hijas de Finition cuando a survival Decidan le pego un pipazo al Mafla si o no Ey Desliza para enterarte Una piola usada para grabarnos Para grabarnos Para grabarnos Estos cocinando Tiene secadora Ah tiene piscina en el techo 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 Y la cocina en el subterráneo Tiene bonita vista Comillas Tiene bonita vista Ah lo estoy chaqueteando Ya no lo quiero porque el dog Tiene bodega y estacionamiento la hiciste Bodega No se que podría guardar ella Pero Esta bonito los muebles Cocinando Ah pero esa huella si yo un culo ordinario Que esta ahí Le digo ordinario que no va a tener signo El bestia le gusto la foto de la piscina por lo que hay en la piscina Osea Osea la coneja al dog Ah Coneja le hice ahora Le dice a mi amor antes Que te paso bestia No a la plebe no las Bañé guau Los bañé a la plebe Porque estaban weando Con las cagas de chip del dog Estaban puteando al dog Si porque se ponen PN Que si webeo nomas por el dog Que si webeo nomas por el dog Que sea webeo nomas por el dog Osea el bestia también usaría lo mismo Si se acordara como aclarlo Pero no se acuerda Y acosa al dog para que le regale la huella Estaban puteando a mi dog Que yo dije no Pasa esto gil y la concha de su madre Ey Salía al defenderlo Al defenderlo Al defenderlo Al defenderlo Y los bañé a todos los culiados dos Que te estaban weando Igual que a todos esos buenos Que dicen que el dog vale caían Para que el dog El dog culiado No sabe hablar Los videos De youtube Cuando me acuerdo También los baneo Porque también te cuido Me había dicho que no sabía hablar Esa no la había escuchado Al dog le guste la caían Pa que otra cosa Pero Te cuido Que tiene que ver eso Que está agradecido Que está agradecido Es que estoy dejando claro las cosas Pa que la gente sepa Vale bestia Es un placer No No pero es que sigue Sigue la lógica Cabro Si un troll Llega un troll El troll publica algo Que le siga Sigue el voleo al troll Y después se transforma En una bola de nieve Y culiada Y entonces matamos a los hueones Al tiro Y se acabó Oh Ya acaban Ya tienen más tiempo Que la chicha va a ser esa hueá A cagan el cabro En serio Va a ser que Van a ir más Ah Ultimamente No voy a hacer mucho Está ocupado Lo que ahora no está Que raro Ya Que quiere Que quiere ir a capturar Pelotudeces Yo Yo por mal Ya me falta poquito Y empiezo la construcción De Narco ¿Quién tiene narco? Necesitamos narcos brígidas Narcos brígidas ¿Quién tiene? Narco Te pasé todas las que teníamos Necesito caleta de narco Igual las dejélo ahí Puta ya cagamos no más Vamos sin narco no más Oye Yo los puedo Me cobre flecha Con la flecha Si mañana vamos a jugar Mañana Gente En el chat Confirmado Video para el canal Jugando LOL con el Dock No voy a jugar LOL Va Juega LOL Pedazo malaca No Jugando LOL con el Dock No hay que reemplazar Ah Ya se que pueden jugar Juegan el Edgar Burbank Y con el Dock Ya puede ser Solo digo puede ser No Necesito fibra Conchetumare ¿Quién me da fibra? No tengo Chuche Ya vámonos Es casa la fibra Pobre Estoy pobre Me lo pongo un regalo Entonces jugamos otra cosa ¿Qué tenís? Fibra y wood Ya vamos Vamos a capturar Venga venga síganme Vamos todos juntos Tomen agua Lleven agua Lleven agua Lleven agua Oye depende del Dock Si tiene el agua listo ¿No? ¿Está subió el server todavía? Habrá que probar el ping Si eso es lo que me falta Estás hablando del deflu Esa hueá en el Grave Si por el delgimota Levanta el servidor levantado del Domingo en la mañana Vamos 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 Creo que falta explorar el ping Hoy no puede Oye vamos a capturar velociraptor hoy sí Let's go Ya va a ser el muelle Ya va a ser el barco Voy a tratar de tener el barco listo cuando vuelve Bueno no puedo subir Ya vengan para acá Necesito pasar lista Vienen todos Vienen todos Espérate no puedo subir ¿Cómo no va a poder subir Dock por la concha de tu madre? Chao Dock y la culeada Está chateando Es que está chateando No no estoy chateando Está con el chate activado Eso es lo que pasa No estoy chateando No puedo subir Está muy hacia empinada Está tan chateado que no puedes subir ahora No puedo Mira mira yo Es que yo es como que estuviera aturado Deja pensar en el peri y sube porfa Hay... Oye con un lanzazo en bola lo ayudó No 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 me tiré Esper... No, mire viene Viene a pegarme Para eso, para eso si viene Se que sácate los zapatos Si te vas hablando Con los zapatos vos No tienen buena adherencia Es que ya... Me imagino que es estúpida Ah es por eso Pero no me... Mota el... Ja 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 Qué fue buen día Chacho cuñado Oh no puedo ¿Por qué no puedo? y el otro chicas el cero de modio web no estoy en modo contento el pp pp el pp el pp el pp el pp el pp del pp el pp donde haya ingresado del regreso para que te para no ser el pago ahora fff el papel extra en el pp Vete, la otra siena Oh! lo botaron, jegh! Se me cayó O lo dejen botado Estay pesado NO TE CAIGAS 나가 yo lo voy a matar yo lo voy a matar no estará muy pesado no sé que le pasa cuánto ah muévete mapa cuánto tengo 116 de 220 oye si yo gaga el dog por qué no puedo subir a lo mejor tení la pata machaco a mierda ya metia, estoy encargado de de recolectar la S pero le esta pegando hachazo es con palo hueon lo voy a matar no tengo palo dale nomás con el palo de high knockout yo no le pegué a mi hipo le guía al dog quien es encargado de organizar las cacas y que vos soy el pago de la comunidad el dog tiene que hacerla lo vas arriba Edgar al toque no sé por qué no puedo subir rápido Edgar, más rápido estoy subiendo, estoy subiendo con mago está pesado güey agarra los cocos jajaja mamá 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 porque se nos cayó recién agarra los cocos maria maria eso maria te esta chupando toda la tubula de genera jajaja le tenia toda la cabeza en la corneta jajaja jajaja no se por qué no podías subir terrible es la bomba no pisen aquí me cague jajaja 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 cuidado cuidado la llena no le tienes jajaja nos matan no si nos matan no hagan eso oye no tenemos narco berry así que la mision es también sacar pasto háganle clic al pasto y saquen narco ¿Ya? Me va a llenar el inventario no al final y no sé en qué está lleno Pues bueno, saco ni una narco, güey Saquen narco Mientras buscamos pelos y rapto, agarren narco Bajo berry, fibra Saco en todo con menos nada Uy, no saco nada, güey, sí, güey Ya que tengo fibra también Oh, puedo arreglar el palito Tengo que arreglarme el palito que lo tengo roto Uy, si le pego al panal, queda la zorra, ¿no? No, güey, la otra me mataron una abeja, Julián, por hacer eso, güey Ya Me agarraron una pala, lo escuche, tu madre, güey Sé que no estoy sacando nada, güey ¿Scorched qué? Ah, ahí está Scorched es el... El DLC que jugamos, el segundo Eso es Scorched Pertenece a ese DLC, eso significa En teoría nosotros tenemos un ítem de todos los DLCs metidos aquí Sí, todo ¿No deberíamos tener esa, güey? No, está bien, porque cada DLC va sumando los ítems de la anterior Oye, ¿cuál es la planta que te envenena y te hace cagarte entero? No sé, como esa planta, no la he podido pillar Tenga cuidado con los honguitos, ¿le? Los honguitos, Julián Sale un honguitos, es como loco normal este café Ya tengo dos narcos, güey, ¿no sale un narco, güey? ¿Cómo es el barco? ¿No es así? Se supone que con la antorcha en la mano... En el smithy parece que se hace, ahí tengo el smithy hecho dentro de la casa La antorcha es que la antorcha no afecta en nada, es no tener nada en la mano ¿Cómo? Es no tener nada en la mano, lo de la antorcha no afecta en nada ¿Cómo no tener nada en la mano? No tiene nada en la mano, pero vas a caer más Con la cupo Porque tú estás diciendo que con la antorcha, eso no tiene que ver Güey, güey, es demasiada llena ahí, conchetumadre, pero, güey, es un six-pack de llenas Yo quiero una llena, güey No, pues no la vamos a capturar porque son muy brigidas las güeyonas Hay que matarlas al final Vamos a hacer, vamos a hacer Velociraptor y después con la Velociraptor Tengo seis narcos, chico ¿Matemos cinco? Ya, es, ¿qué vas a hacer? ¡No, conchetumadre, a buscar Velociraptor! Vamos a hacerlo, a ver, síganme Los que yo no quiero un Velociraptor, quiero una llena, pues se va a culiao Pasando lista, ¿dónde están los niños? Estoy con el toque Con el da, güey Oye, ¿dónde la metiste, Nico? Ah, ¿dónde estábamos? No, ya ni la sientes, güey ¡Cabro! ¿Dónde se metieron estos güeyones, dog, la puta madre, güey? Ahí están, güey ¿Dónde estamos? Ah, detrás tuyo Falta el bestia ¿Dónde están? Ahí está bestia, acá ¿A dónde? Al sureste Ah Ah, no tiene idea más del sureste Si de esa indicación no llego ni cagando Ven para acá El valle del Velociraptor está por acá Con el dedicar lo descubrimos el otro día Cuidado, la llena, güey, hermano Sí, 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 esquían las guas y son bélicas, güey Son peligrosas Casi tan peligrosas como un oso Me matan quienes me roban el dog, porfa Lo único que pido Lo único que yo les pido De todo corazón Aléjenlo de mi cuerpo No, se me acabó el agua, concha de tu madre Pero pa' allá hay agua, güey Sí, justo vamos pa' donde está el agua Ya bañamos, nos bañamos un rato, güey Ya Debe haber salido por el otro lado de la casa, güey No sé si, güey, no me pasó lo mismo Mira lo que encontré acá, hermano Deja pegarle, pega esa tortilla acá, hermano Se te cayó, se te cayó el todo No, oh, concha de su madre, saltó la cresta No le pasó nada, güey, no, nada Pégale, güey Pero bestia Lo mató Me rompiste la polera, güey Ah, güey salvaje Consígueme una polera verde ahora Es culiado salvaje La güey alta, güey Hay que dejar que le baje la comida Para tamearlo, auto-tamearlo Aquí ahora no está el bestia Ahí está, te veo ¿Y por qué querés verme la misura? Ya, dejé un link ¿Y qué guas están tameando? ¿Un pájaro, dodo? ¿Un dodo? Oye, baja, si pa' acá están los velociraptors Uy, no te descamones, cochino culiao Estoy tirando a tu hijo Ah, espérate Ah, este dodo culiao vale, pico Me va a agarrar de la tuna y me va a bajar Con su boleda rota Ah, espera, necesito ir al agua Va, va a morir No quiere comer más Se metieron al agua sin mi Agua de fiesta Ah, huele, bricolón Ah, me rechazan porque soy hediondo Sí, huele, en verdad Déjate shampoo en las bolas, Nico Por favor Estoy bañadito ¿Qué pasa? Doctor sodenudo Doctor sodenudo Hola, polinesios Lindo, precioso, ¿cómo está? Estaba poniendo el nombre ¿Ya te vio? Sí, ya está ¿Me traen piel? ¿Cómo le ponemos nombre? ¿Ponerle nombre a esta hueá, hermano? ¿Ponle el hueá? Opciones de renombrar, po Ponle hueá Ah, opciones Ponle el nombre Este hueá la puedo montar o no Es muy chiquito, hueá Lo quería inventar, concha de tu madre Lo quería invatar Creo servía para algo, ¿o no? ¿Qué se podía hacer con él? Ponle hueá, no, es un acompañante bonito el culiao Ponle el hueá, ya vamos Vamos con el hueá 2.1 Estamos en eso ¡Se lo llevó! ¿Qué hueá lo tomé? ¡Oye, no me manocía el hueá! ¿Para ahí lo tenía el culiao? Degenerado, hueá Dos pones de día, bueno Vete, 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 vete Aponte, aponte, aponte Y donde están los cristales verdes Si lo atajáis Ya, ya, ya Podemos jugar a la pelota con el monoculeado Se había olvidado Tíralo para acá ¿Qué lo atas con el aire? ¿Cómo lo agarra ahí, hueá? Con el aire Tíralo, tíralo ¡Ay, qué lejos! Tíralo, tíralo Cabro Qué buen ¡Jajaja! 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 15-0 ¡Jajaja! ¡No! ¡No! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Jajaja! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Atrá, trá! ¡No! 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 Lo cae, sí, lo cae, sí, callaste Le puse todo el ratón en la guata Me estás preguntando si el pollo navegaste de bestia No, el pollo navegante, el wea, wea. No, este es un dodo. El Vete puede tener su propio pollo navegante. Este es un dodo, wea, necesita un pollo, pollo, porque los dodo no son tan prisioneros, wea. Toma, toma Vete, grillarlo. Con la E, con la E, quédate quieto, quédate quieto. Toma, con la E. El Vete lo va a matar. Con la E. No le hagáis nada raro. Piedras. Con la E. ¡Hale la E encima! Ahí está. Ahora corre. Ya, el Vete le ha encargado el pollo. Vamos. Joder, wea. Que wea si se me muere. Culpa tuya, wea, quieto, conciencia. Quieto, conciencia, conchetumare. Ya estamos buscando velociraptor nosotros. Uy, weón, al otro lado de la reja hay un... Un caballo. Un escorpión. Ah, sí, los que persiguen al Edgar y a mí. Podríamos ir a también a escorpiones, después tengo flechas. Eran dos escorpiones. Oye, que era un oso, weón. ¡Oh, conchetumare, hay un oso aquí! No, 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 no. Ah, no, pero no sé qué pasará. No, pero el kit, no, es kit. Háganle el kit. Ni lo miren al ojo. Se hacen los simpáticos y les da la wea de repente, weón. Ya, tío, el todo es lozico, el oso, conchetumare. No, no, no. La va a sacrificar este, weón. Va a matar a mi wea. Y va a tener que hacer el wea 3.1, weón. Vete. Bueno, no hay velociraptor, Edgar, lo extinguimos todos. No hay nada, weón. Hay hiena aquí. No están los monos que están en la zona. Oye, yo creo que hay una hiena también, weón. Podemos por el oso la hiena. Qué weón más desagradable, weón. A ver. Ya, bestia. ¿Quería una hiena? Sí, hermano. Podríamos utilizar de carnada al wea. Lo ponemos ahí para que lo masquen. Y mientras lo masquen, nosotros la acreditamos. Pero lo van a matar, weón. El tema es que no tenemos muchas flechas de tranquilizantes. Tengo solo seis. Así que difícil podemos temerle las tres. Hay que matar a dos y agarrar al otro. No puedo subir con esta guarda mano, hermano. Te aviso. No lo podéis dejar botado por el manito. Total. ¿Pero por dónde estáis? ¿Por dónde estáis? ¿Por aquí yo me subí? ¿Por dónde estáis? Ahí, justo aquí. Por acá. Oye, si le tiramos una volea ahora al oso. Loco, se está quejando el dos. Le estáis corriendo mano, weón. Tengo el dedo frío. Un permo culeado, weón. Oye, ¿qué hacemos Edgar? No hay velociraptor, weón. Pero hay una hiena, weón. Y un oso. No, y son seis hienas. No son cuatro. Mira, mira, mira. Están atacando a alguien, mira. ¡Mira! Están le pitan al caballo. Al caballo. Mira, al caballo. Oh, cualquier sangre, conchetumadre. ¡No! Un chocolate. Weón, de aquí ve uno. Pero está cruzando el este de las hienas. Mira, lo veí o no? Allá, lejos. Entre medio de los árboles. Desde mi posición para allá. Noreste 115. Van avanzando, weón. Está metiéndose a la casa. ¿Qué tiene por cuatro para pegarle de aquí? Está ahí loco, weón. No veo a ninguno. De aquí hay dos árboles. Justo. Noreste 115. De acá. Se está metiendo detrás del árbol. Ahí quedó. ¿Vamos? Es que hay que quedarlas llenas primero. Ya. A ver, síganme. Tengo un plan secreto. Acompáñenme. Shh, shh. Vengan para acá. ¡Eh! 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 No, aquí vengan. No quiero que ninguno se me quede. Eh. ¿Doc tienes comando? No. ¡Bestia! Ven la puta madre, ven. No miedo, me voy a morir. No pasa nada, hermano. Con un pájaro culeado en la mano conchetumar. Y me dicen no pasa nada. Trae la wea para acá, por favor. Ven. Ya. Está el oso, está el oso. Cuidado con el oso. Hay otro oso conchetumar. ¿Ves cómo lo hacemos? Rodeemos más. Más para arriba. Hay tres osos. Hay otro oso aquí, eh. ¿O no? ¿Qué es esto? ¿Es un oso? ¿Qué es esto? ¿Es un perro? ¡Una cabra! Una cabra. Ya, por aquí, por aquí. Sígan por acá. Vengan, síganme. Uy, qué bonita. Uy, la cabra está debido. Tenía una cabra en vez de una hiela, man. Que él vez te use la cabra. Ya, vamos. Ahora, cortamos de aquí para abajo derecho. Hoy me la guié, man. Esquivando al oso. Vengan para acá, síganme. Ahí sí está. ¿Está todo acá o no? Sí. Está aquí. Va a subirme esta vidria para escautear. Ahí hay un velociraptor justo abajo de nosotros. ¿Lo ven? ¡No, no, no! ¡No, no! Ya, ya me aflojo. Yo creo que esa es la oportunidad que tenemos. ¿Ya está listo? Estoy listo. ¿Las goleador en mano? ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! Tengo el todo, pues, weón. ¡Ya vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Edgar! ¡Ahí está! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡No, espérate, espérate, espérate! ¡Guate en la cabeza, guate en la cabeza! ¡Dale! ¿Te vas a morir? ¡No! ¡Se me rompió el palo, weón! ¿Qué hacía aquí, weón, culiao? ¡Buena, weón! ¿Por qué tiene el dodo al lado? ¿Por qué está el dodo aquí, cachetudo? Alguien le tiró al wea, ¿quién fue? No sé, hermano. ¿Quién le tiró al wea? ¿Quién le tiró al wea? Ya, ponle el arco. El culeado será el sol de los viantes. ¿Se puede tirar la poleadora a la gente? ¿Quién trajo carne cruda para echarle? Tenemos que dejarlo dormido, pero no alimentarlo. Anda, weón, pañal. Yo tengo carne cocida en volar a la camal para guatita. No se le eché, no le eché carne hasta que tenga hambre. Y cuando tenga hambre le echamos la otra. ¿Ya vas a buscar otro? Oh, algo me pegó. Allí hay más Velociraptor, weón. Hay una manada de Velociraptor. ¡No sé cómo soltaste! Mira. ¿Qué le pasó? Inmovilizado. Estoy si situado. Ya yo te la saco. Perdón. Ah, no, no, no. 20 en 20 y viene. Esta la saco. Está buena. No puedo. Oh, me quedo. Me quedo una pura boleadora, weón. 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 Sí que la voy a hacer. Ya, bueno. Ya, oí, pero carne, carne, ¿sí que? ¿Dónde está el primo este dodo? Bueno, hay que matarlo para sacarle la carne, weón. Viene un weón, viene corriendo una wea para acá y trae los escorpiones. Sí, bueno, y trae los escorpiones. Cuidado, viene un escorpión. No, no, cabrón. No, no, no. Ve, Edgar, viene un escorpión ahí. ¿Matémoslo? Sí, sí, sí. Espera, me quedaría por ahora una escorpión. Ya murió, murió, murió. Sáquenle la carne, carne, carne. Necesitamos pa'l, pa'l mono. No me peguen a mí, po' conche de tu madre. Tenía un inventario este, Julio. Está más armado que nosotros, weón. ¿Qué tenía de bueno? ¿Tenía algo? Vamos a sacarle la flecha, tú no tenía asco. Sí, la flecha, la flecha, la flecha. Bueno, weón, listo. Oye, que weón está todo looteado, Julio. Oh, las llenas, las llenas, las llenas. Las llenas se están acercando, weón. Se están acercando, la llena, weón. Oye, ahí está, por mi llena. Quédate, piola, vos, cochino, weón. Si tenemos que acercar que te comió. Conche, tu madre, escorpión, weón. Está aquí, me va a matar. Arranca, perra, arranca, perra. Oye, mira, tengo una carne. Pramion. Uh, ya. Puta, se va a matar al Velociraptor, weón. No creo que el Velociraptor lo mata. ¿Por qué no agarráis el Velociraptor y te arrancáis? No, espérate, voy a decir, voy al rata. Bueno, ya, al rata, al rata no se puede mover, weón. Bueno, se la comió también. Ah, creo que muera el rata por último. Estamos a punto de tamearlo, a punto, a punto. El rata no se mueve, weón. Está lleno, por si lo llenaron de... Lo llenaron de carne. Volte por delante, volte por delante. No tenía hambre, porque deberíamos haber esperado un poco, para que se tameara el tiro, weón. No, lo van a matar. Se ha molido el rata. Agárralo. Pero se puede mover si le llenó el inventario. No se puede mover. Gira, gira. No gira el culeo. Click derecho. Debería poder girar. Pero me va a contar la casa. La llena es tan bélica, bueno, allá peleando con pura weón. Y ahí está el dodo. Está morir, cabro. En tus cachetes. Te lo voy a tirar en la cara. Ven para acá. Ven para acá te voy a tirar todo. Se fue. Salvaste la situación. Te estoy llorando, Jaime, weón. Es que el Jaime es muy vulnerable, weón. Está como ahí en la casa sin pelota. Con las tetas al aire y nada. No tiene nada, sí. Tiene esas cosas para construir. Vamos. Tengo carne. Chucha, cabro, weón. Este weón se está destameando. Es que le dimos la carne antes, weón. Hay que esperar a que tenga hambre, weón. Hay que esperar a que tenga hambre, weón. Cuando tenga hambre el culeado, le ponemos la carne y listo. Salvado. Este weón no deja de desocupar al rata, weón. Lo maté con chito, weón. Mmm. Que va a mitad la vida. Ya, pero el rata se gelea, weón. Dale, comí y se gelea. Hay que mantenerlo inconsciente a este hueón, loco. Oye, ¿cómo se que está inconsciente? La barra morá. Pero mira cómo le baja el tame. Porque no tiene comida. Hay que esperar a que tenga hambre y ahí le chantamos la carne, weón. Si no... ¿A dónde está el tame, weón? Puta, bestia, weón. No te tiene ni una weá. Ponir la weá encima nomás. No hay que hacerle nada. Y te dice el tiro. Inconsciente. Pone comida acá. Ay, cabro. Pan, comida para domesticar. Pan, comida, weón. Ahí dice, pan, comida para domesticar. ¿Dónde sacó la coma este, weón? Pon, comida para domesticar. Cura policía. Pan, comida para domesticar. Déjame piol, hermano. Está como el Chao de Locho leyendo las cartas de Don Ramón. Rondamón. Don... Don... Rondamón. Pan. Te mutió el bestia ahora. Comida para domesticar. Y es que para que le baje el hambre. Y ahí le echamos carne y se domestica el toque. La otra vez le hicimos así. Y funcionó al tirón. Funcionó de una. ¿Para qué sirve la fortaleza, hermano? No sé, hermano. Como una armadura. ¿Para aguantar más? Pan, comida para todo tipo de ocasión. ¿Cómo van la comida, este hueón? Que no se nos despierte, no? No. Cuando esté en la mitad del tutito de pollo le vamos a comer. Mira, y ahí arriba, donde estáis todos, para allá arriba hay otro. Velociraptor, pero yo lo vi y no ha bajado ve aca me suena, tengo el vago recuerdo es que veo unas aldeanas culeadas bugeadas weon me acerco y quiero la cagad uh, te puso a temblar justo weon oye Doc, te estoy empelotando ya oye, el bestia me ha roto todas las cuestiones el poto, partiendo por el poto mira que quema encima te escuchara la coneja culiao que tiene que ver eso como que tiene que ver mucho maraco tu coneja es hembra pero aun asi es mas macho que tu no se pone a llorar por una polera como las maracas oh me pego me pego me pego de nuevo me juego quieto vas a morir de hambre no tienen algo pa comer mira tengo un venoso aca un venoso listo yo tengo unas carneton o sea te lo va a tirar una polera aca o teni el venoso del bestia no 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 oye gente la balsa le puedo sacar la vela weon pero a que la queris sin vela no pues la vela tiene que ir pues weon si no comanda o no que no puedo construir entonces abre tal vez otra balsa aca esta ya 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 esa gente son buenos los del chat mira mira tengo el pollo que? pero que si? jajaja te estas violando el pollo jajaja jajaja como es este eso? a ver bota los dos bota los dos no agarra el pollo primero agarra el pollo agarra el pollo tíale la boleadora ahora no se cae loo el pollo me estalliza estas invulnerable que chucha sacale la boleadora ahora y como agarraste el pollo y estaba ahí con el pollo bajo tierra pues despues de la boleadora en vez de pararse se siguió arrastrando bueno esta en el piso como te tiras en el piso? ya 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 hazlo hazlo quiero verlo como te tiras en el piso? no po suelta el pollo po conche tu madre como no marcaron? suelta el pollo no pero espera suelta el pollo primero pero si se puede tirar el piso te pudiste tirar agarra el pollo ahora eh ahi esta mira un hueon jajajajajajaja y hueaaaaa ese pollo esta sabroson este pollo esta sabroson hasta el dinosaurio quedo mira este huea que esta mirando asi quede este cuillado y se fue Mejor no molesta y se fue Que conche eso, Mario ¿Cómo vieron? ¿Cómo viste, weón? Le echamos una carne... No le pegué, weón es perro Weón, disculpen, me disculpen Pon comida para domesticar, dice Todavía no, todavía no, cuando llegue a la mitad del tutito A la mitad del tutito Si piensa menos que un pollo, me lo follo, que feo El bestia ya le agarró cariño al weón Si, weón Caballero, deje de pisotear tan fuerte, weón está durmiendo el weón aquí Subicato, weón Está llegando la mitad del tutito Igual podría meterse al logro, ¿o no? ¿De a dónde dice que está domesticado o no? Cuando celebraste con cara de te amo Ahí Es que hacen bajones Que hombre Este es el Demon Dog ¿Quién puso ese cartel? El Dog Me sobran carteles Está durmiendo Agua y lógica, no tenemos metal, pero si tenemos para hacer clavos Fuck shit ¿De veras? El futuro es asombroso Si Pues en vez de ser clavos de madera Ya, quien tiene pedazos de carne cruda, ya le voy a tirar las carnes nada más Yo Yo No Sirvió algo Mire, mire como se sube, mire, mire Otro más concha y está listo No, otro más con- Ahí está, ahí está Easy Ya ponle Demon Dog Edgar, es tuyo Lo que sí hay que hacerle la sable. Lo que sí hay que hacerle la sable. Deberíamos dejarlo en la casa. ¿O no? ¿Vamos? Sí. A asegurarnos. Hola. Ya, vamos. Tenemos dos opciones. Seguir capturando hueones. Y nos arriesgamos a que maten a este culeado. Porque se va a poner bélico. O lo llevamos para la casa tranquilito. Y lo dejamos allá y volvemos. Mejor, ¿cierto? Lleguémoslo para la casa. Ya, y no tenemos sable. Hay que armarle una sable a este pelotudín. El beta está entretenido. Ya, está siguiendo el mafla. Ya, dale mafla. Nos vamos. Ya, cabrón. Misión secreta. Misión secreta a la casa. Vamos, vamos. Tienes por acá. Recuerde que estaba esquivando a las hienas y a los... Por favor, no te des más allí. Ya, las hienas están ahí. Cuidado con el oso que puede estar aquí en el camino. Salir, salir. Vamos, vamos. Corre, hueones, corre. Ah, le cayó. Corre, mano. Ya. Aquí estamos legales también. Si cruzamos de aquí al frente, la hacemos, vamos. Aquí está la casa. Aquí está la casa. Pasó cagando, que huele pasó. Vengan, vengan, vengan. Te sigo, hermano, te sigo, espérame. Agua, 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 agua. Aquí llegamos a la casa al toque. Nos llevamos por el agua. Y llegamos. Que somos crueles con qué. No, me perdí el chiste, gente. Perdón. Aquí está el hongo culiado, el diseñógeno. No lo toquís, pues, huele. Ah, ¿quién lo tocó? Ah, ¿quién lo tocó? Ahí está. ¿Es él? ¿Lo tocó el Dimondog? No, no, no. ¿Ese rojo? Sí, ese rojo. La manita. La manita. Ah, lo toqué. Se cagó. Le hizo a propósito. Le hizo a propósito. Le hizo a propósito. Está cagando encima. Se llama. Lo carne, huele. ¿Estás bien bestiado? ¿Cómo cruza el pollo, huele? Chucha. Depende, pues, huele. Vete, yo te lo tiro de un lado para otro, ¿ya? Ya. ¿Estás ahí al otro lado? Sí. No, no cruza el sapo, culiado. Espérate. Chucha. No puedo agarrarlo. No puedo agarrarlo. Conchetumar. Y quedó flotando este huevo, ¿no? ¿Te lo pideaste? No quiero... No quiero... Lo puedo ir arrastrando. Lo puedo ir empujando a poco. Mira. ¡Toma bestia! Dame el pollo, huele. Agarrarlo. No está. Hasta la chucha. Chucha. No. Es que se nos puede cansar el huevo. Si hay quillarlo en brazos. Es un huevo de los flojos. Flojos, culiado. Mira que me coma con el puertito aquí. Oh, mira que lindo. ¿Tienes la balsa casi lista? De hecho, esta es la balsa, po. ¿Por qué está como esto? ¿No encontraste forma de unirlo? Estaba acá en la huevo. Oh, el medio barco, hueón. Ah, que hueazo barco que te mandaste, hueón. Está mejor que el barco de One Piece. Si. Pero nos tira de uno, hueón. ¿Se ponen dos lados? No sé, hueón. Es muy grande, hueón. Ahí está, quitando. Oh, la huea buena. ¿No retrocede, hueón? ¿Se que estanco? No es huey que se estanco ahí. Oye, no puedo meter el pollo para allá. Ya me aburrió el pollo, concha de tu madre. Ah, pero déjalo sentadito, hueón. ¿Dónde lo dejaste? Está acá en el agua. No lo puedo tirar para allá, hueón. Chucha, ¿por qué lo tiraste al agua, hueón? Se cayó, es más, hueón. Que la chucha lo tiró para adelante y se va para atrás. El perro culeándote, la chucha. ¿Viste que este hueón de todo no me sirve para la mar? Ay, que bien para eso, hueón. ¿Por qué lo dejaste ahí, concha de tu madre, hueón? El otro bicho que ya no me acuerdo el nombre. ¿Qué estáis hablando, Doc, hueón? Ah, bien para acá. Ah, bien para acá. Ah, verdad que se manejaba con el mouse. Tiene que abrir la cámara con el mouse, hueón. ¿Qué era eso, Maraca? Es el peor germo, ¿no? Ah, huey. Ay, buen paso. Ay, tráenos para acá, a ver si al todo le gusta. Cachadero, quedo contento aquí. Ya, vamos a ponerle behavior. Pórtate bien. Que diga a pasear. ¿Este es lo que le hice? Porque la balsa pasada nos contaba más que la mierda de subir. Sí, bueno, ahora está bueno la subida, está nice. Oye, el velociraptor lo dejaron ahí. Ya, bueno. ¿Y cómo se maneja, hermano? Sí, pero lo voy a manejar, hueón. ¿Dónde está el...? No pudimos manejarlo. Ah, donde dice balsa. Sí. Voy a dejar los materiales que encontré. Fibra, honguitos. ¿Tú lo voy a romper, bestia? ¿Tienes licencia, bestia? No tiene licencia. Tengo licencia para romper. Licencia para destruir. Pero no vamos a romper, po, hueón. Vamos a caer los botes en esto, hueón. ¿Viste cuánto estuve hueiando? ¿Viste? Todo no sirve para esta circunstancia, hueón. ¿Por qué no? Necesitamos hacer lanza. ¿Dónde vas? Nos falta el da, hueón. Oye, pero me dejaron botado, conchito, madre. Nos falta el da, hueón. No, vaya, no, hueón. Hay una cagada gigante. A ver, te van con provisiones y todo. No, hueón, va a manejar yo. No, no tengo nada. No, no tenemos nada. Dio una vuelta a la manzana, hermano. Le da el color con la hueón. Sí, vamos a probarlo. ¿Viste? Le voy a tirar la esta de nuevo. Hay que poner cajones. Hay que poner... Esta hueá de... La torcha. Hay que ponerle luz. No sé no saber nada. Sí, luz. Nos pasaba eso ya antes. Hay que poner esta hueá para cocinar. Está bueno el vehículo. Hay que... Hay que equiparlo ahora. No está full equipo. Está vacante que fue lento. Oh, buena vuelta. Oye, anda rápido, hueón. ¿Cuántos dodos de fuerza tiene? ¿Cuántos dodos de fuerza tiene esto? Uno. Uno. ¿Uno? Imagínate que tiramos con dos. Oh, está full lento, hermano. Atómico. Atómico. Necesito acá en medio, tío. Un cajón. Un cajón. Yo tengo un cajón. Tengo un cajón de los chicos, sí. Tengo un cajón de los chicos, sí. Todavía no lo termino, bestia. Tengo un cajón de los chicos, sí. Tengo un cajón de los chicos, sí. A los del chat que les gusta decir cosas, ¿Me puedes decir por qué chucha no se llena la cantimplora, culiá? Si se llena, tienes que meterte lo más. Lo he intentado y no se llena la cagada. ¿Qué pasó? ¿Qué querís? Para poner carne. Estoy en el fondo. Agua, uno de cien. En el cajón nomás. Te voy a hacerle la huellita que teníamos nosotros para los dinosaurios. Llegaron muy antes, bueno, el caso ahí terminé. Uno de cien, no se llena nunca y me fue el fondo. Tengo dos capítulos de allá. Hemos hecho lo mismo que hicimos. Como tres meses. Si, weón. Pongámosle el perla, no se. El Perlaneira. Listo. Gracias. Mira aquí en la rata vía. En honor, a nuestro amigo. El Perlaneira. ¿Cómo? Mira el barco, lo pusimos en tu honor Si, si lo escuché y me tiene completamente satisfecho por su reconocimiento Está incontento Oh, weah, lo dejo aquí en el barco, que weah Puta es muy corta la weah Esa weah está bien para tu pololo y lo mexicano ni bola Weah un culiao, esa weah está bien para tu pololo y lo mexicano ni bola ¿De qué están hablando dice Chida? ¿Qué vino? ¿Se equivocó el canal usted caballero y manda Chida weahonao? Weah, si usted por defecto ¿Que le gusta gastar plata mandando Chira weahonao? Dígame la verdad, ¿cuál de las doy? Usted tiene un leve retraso ¿Le gusta gastar plata de tarjeta de crédito? Porque si, mándese otro Chirco ¿Qué mierda ese Chirco? Con la sombra Stork, ¿cómo le fue? Viene recién llegando, bienvenido, pues Mire lo que hemos hecho Tenemos una casa armadita Tenemos al Dimondog de vuelta Porque le doy la noticia que el guel se había perdido, pues Pero lo fuimos a recuperar, capturamos otro Ahora la bestia se quedó tranquilita Tenemos al Doc chiteando Tenemos Hornos Y tenemos Smitty Para construir cosas Aquí Y tenemos el puerto Y tenemos el Perlaneire ¿Por qué la rodilla en la noche? Era bacán Y aquí necesitamos Necesitáis más madera Más de estas weas, por Los Chirrat, por ¿O no? No sé, por Tenemos dos opciones Seguir capturando de los Chirrat Y dejar al Jaime a cargo del barco O Armarlo entre todos Ponerle lo que le falta Y partimos luego En el barco Ah, no sé Lo que quieras ¿Qué opción prefieren? Necesito que alguien Me haga piso Pero creo que había Quiero hacer como una jaula Esa es la idea Una jaula Y ahí deja los dinosaurios Y nosotros nos quedamos arriba Esa es la idea De la jaula Que estáis haciendo ahora Piso Y la bestia Y la bestia luz Cabe, por ejemplo Yo la subí Pero no topan el techo Sí, está bueno Está buena la jaula Weo Buena idea Mira Quedan bonitos Con el ceiling Podían hacer las jaulas Como la tenía ahora Está bacán Oye Jaime Esto es un arquitecto Dejamos a los dinosaurios Está bueno Nosotros nos ganamos En la plataforma arriba Nosotros arriba El que conduce No va a haber Ni una wea así Porque lo va a tapar todo No, porque se ve Sí se ve Como que te amplía Te amplía el ángulo De vista Visual De vista vistosa De vista arriba Mi aporte Nico De vista venosa Dijiste dos Vistosa Casi le pego A él va a pedir a ti ¿Dónde estáis? Pasito Deja pensar Adina en qué necesito Una bici Ah, maté Madre Joder Está bueno Está bueno Retrocede, ¿cierto? Es que ando en pelota Por la huevo La huida perfecta La huida La driftea maravillosa Weón Mira Está buena Que Jaime lloró Nomás Mira el drifteo Mira el drifteo Mira el drifteo Mira el drifteo Está drifteando la wea A ver si se ve bien o no Igual no me veo manejando Pero ya ¿Dónde quedó el bestia? Ya, está haciendo ahí Cuidado 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 Los polizontes Salta un de ahí El tiburón Camina por la tabla Arrrr Cuidado Algo le gusta el pico Tengo ganas de jugar Sea of tips Weón Sale luego ya Te va a salir ya ¿Qué es eso? Cuéntame ¿Cómo no hay a saber? Un nuevo juego que vamos a jugar En el canal Para reemplazar Para reemplazar Al blackwack Y reemplazar Ah, ah El de los barcos Yesly Pero miren 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 el bobo El constructor Miren que bobo El constructor La rompió La hueá Pero Necesito día Lo veo Pone gama 4 No me matí Gracias Oh, conche tu madre ¿Qué pasó perra? ¿Qué pasó? ¿Cómo te tengo? Pero hermano Te tengo pelota Echada en el piso Conche tu madre Weón Este hermanito Se fue a la mierda 100 dólares Pues weón Te merecito eso y más 100 dólares Hermano Y qué weá De Osmin Show Dice que es mexicano Y qué querís que haga Si en verdad Me dan risa Sus modismos Por eso no entendía Tu chirpo Weón Puta sorry Para hablar así Weón La hueá Weón Culeo La hueá Vos cachai Pues no entendía Es que Gracias por tu visita internacional Weón De Pamela Uno Farca al amigo Y la verdad es que Gracias por 100 dólares Conche tu madre De Osmin Show No, estáis suscritos Ah, suscríbete Obligándolo así Suscríbete No, pero no entendía Pues sorry por ser violento Pero cuando me mandan Chir sin sentido Yo me pongo bélico Me pongo bélico Me pongo a los bélicos Conche tu madre Que le ha mandado Tantas hueás Sin sentido Toda la vida Es como la costumbre Un rellazo Eh Como que Como que a los mexicanos En verdad a los extranjeros Les chocan justo Esas dos palabras Que nosotros usamos más El pololo El weón Y el culiao Esas dos wea Y el weá El weá Weón Y bicicleta Culeado Y pololo Pololo y polola El pololo y polola Para ellos es como Una weá que no la entienden Ni yo sé De a dónde viene la palabra La usamos nomás aquí compañero No creo que hay algún Vos nos ayudaste Nos ayudaste Nos ayudaste Nos ayudaste Nos ayudaste Nos ayudaste Weón Me diste ahí Todo mal 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 Y no me ayudaste Que me ayudara El poa weón Pero como Weón Conta esas cosas Weón Grandes girasos De omen De omen Muchas gracias Guachino Son tres weón Son tres weón Las que los molestan Ya Se ponen Se ponen Tenso Los weón Pero sabés que Los chilenos Tenemos una ventaja Que Nuestra cultura Se basa en la weá Si no existiera Esa terminología No podríamos hablar Nosotros No podríamos No podríamos hablar Si no tuviéramos El término weá Nosotros no podríamos Comunicarnos Entre nosotros No podríamos Pásame la weá Que está ahí arriba Arriba de qué Arriba de la weá Que está ahí en la esquina ¿Cómo se llama la weá? Esa weá Ah esa weá Esa weá Dime la weá Tiene dos weá La weá Puede ser cualquier weá Si esa es la cosa La weá La weá lo es todo Nosotros vivimos En la sociedad de la weá Así que No sé Los weá Se chocan Pero En verdad Es una forma Muy fácil de comunicarse Con la weá Y listo Bueno Eris la weá ¿Viste? Eris qué La weá Una weá muy genérica La weá lo es todo Así que Gracias Gracias de todas maneras Omin Show Nunca no hayan dado Una donación tan grande En la puta vida Así que Agradecimos Y si no estás suscrito Esperamos verlo Suscrito alguna vez ¿Te parece? Venga a aprender chileno Para acá Aprenda a aprender chileno Acá con los weones Que hablan Como la weá Como la weá Piensa venir alguna weá A weyar para acá Aprenda acá a hablar chileno Con los weones Aquí a aprender la weá Lo que me choca de Los modimos mexicanos Es el pinche Porque el pinche yo lo jugo Por los weamos El pinche La weá que se pone La weá que se pone el pelo en mafla Este es el pinche El pinche vaya pinche Para que esa weá Este es como que Es raro weá Para mí es raro Mira me mandaron Un mensaje interno aquí O sea en el chat Me whispered Dice En Chile la palabra pololo Significa pretendiente novio Esta palabra viene del mapudungun Piuliu Que significa mosca metaforizada Al novio alrededor de la novia Igual que la mosca de la fruta De ahí también vienen las palabras polola y pololear Buena que interesante O sea La palabra pololo No existe en otra parte del mundo Porque proviene De nuestros originarios Pueblos mapuches Para que vean Puta pero hay que dejar Lo de alto No de tres weá Ni yo sabía esa weá Ahora de donde viene weá Analicina Dejémoslo así nomás No soy campuzano Para andar haciendo weá Campuzano se encarga de hacer weá Yo no soy tan Tan weón Para hacer weá Vos sos Campo insano Campo insano Interesante Campuzarto Mira tú Viste mucha gente no lo sabía Viene de Viene del mapudungun Oye podemos meter aquí Con las fieras al Doc Con las fieras Doc déjame pasar Si yo te voy a romper Toda tu mierda de ropa Y te voy a poner a llorar de nuevo Por tu polera maraca Ay polera Yo voy a estar en pelota De lo más bien Tranquilito Mostrando las tetas Se fue Se te tiró al agua weón Se escapó al pie Al agua pato Al agua rata Mira el Edgar de nuevo La cabeza de rata lo ha hecho nuevamente Un escape Weón no es una rata lo que tiene en la cabeza weonao Es una rata conchetumare Es un dragón Déjame la rata weonao Un dragón Dices conchetumare Mira aquí me mandaron el origen De la weón Dice La weón es un concepto filosófico Surgido en Antofagasta ¿Qué? La weón filosófica Que abarca epistemología Genociología Axiología Metafísica Ética Lógica Permiológicamente Puras weas La weón es muy parecido a cosa Pero la diferencia Que una cosa es una cosa Y una weá es una weá Muchas gracias Tío Tula de Bebé No sé por qué le creo a un weón Que se llama Tula de Bebé Es bastante Es bastante serio Primero debí leer su nick Antes de leer la weá Que me escribió Pero en el fondo tiene razón Por la barca todo La barca todo La weá Ya que estamos haciendo Estoy hablando con la gente Estamos trabajando Ya que Donde te pongo Ah quería hacer un segundo piso Cierto Si para nosotros Ya que nos falta entonces Para hacer horno y mierda ¿Qué madera? Tenemos A ver Maderas podrías tenemos aquí No a ver Tenemos paja Aquí tenemos O tenemos hongo Yo aquí tenemos No tenemos madera hermano Ya yo te voy a hacer el favor Y te voy a buscar madera ¿Qué pasa si tú? ¿Quién me acompaña? ¿Nadie? Te puedo acompañar No voy solo Te puedo acompañar No voy solo No voy solo Pero El único pero para venir Es que tienes que venir Con un hacha Un hacha buena Tengo la hacha De la hacha De la hacha muchacha De la hacha es que De la hacha es que no son hacha ¿A dónde fuiste para arriba? No aquí donde están los Mira Ah para el lado Levanta la vista Y cacha los árboles Que tienen pico Forma de pico Forma de hongo Ahí Vení para acá ¿Vos estáis sentado en uno de esos? No le estoy pegando Chirlito a la hueá Mira que esta hueá Tiene la media O sea es que si lo veis Viene un pedazo de pico Esta hueá Mira la avena Que tiene la hueá Un pedazo de pico esto Pero vos le estés pasando la lengua O lo estoy cortando Es que si lo haces con cariño Le sacáis después Más materiales Hay que sacar paja o madera Hoy en suscripción nivel 3 Saludémoslo en el chat Creo que fue de ese skater Dice cabrón los amo Besitos en el noes ni Gracias de skater 88 Ya son un año y un mes Suscripción nivel 3 Así que gracias hueón El puto amo hueón Muchas gracias guachito Saludémoslo con unos A En el micrófono Gracias guacho Contento de tenerlo aquí De nuevo Aún Hoy les teníamos la noticia De que Twitch va a agregar Más emblema Así que aparte Del monite dorado De 2 años Seguramente va a haber monite De 4 años 6 años Así Cuando estemos 6 años Haciendo stream Ahí los quiero ver Hueones de verdad Van a estar aquí Nomás hueando Hueones Con el mono más tulón Con el monite más tulón De la historia Ahí No me quedo que no Esta la falta Que Dios sería Tener un hueón 6 años Con el emoticono 6 años Tenemos mucha gente Con el emoticono De un año Vamos por los 2 cabros Que se puede eh Pero por los 2 años El monite es latino No la pongas Estoy Un monite de diamante Madera normal Con la hueá Es lo mismo Funcionan iguales No tienen ni una diferencia Funcionan igual Estoy seguro Yes Eso me dijeron en el chat Y lo escribí Y era verdad La hueá rara La hueá rara Nunca antes visto La hueá Que el chat Te diga la verdad Wow Wow Salió el tío El tío de Ludin Pronto vamos a sortear Tus suscriptores Cuatro suscriptores De parte de Ludin El logo al final Del live Y una ruleta Para el tío Esbreika Mayoya Kazuku Saludos A la tía Pancha Antonia Que siempre está Por acá Al Matías7 También ahí Uno de los grandes Más de un año Con nosotros Suscritos Grande pibe Es que la Es por delante La puerta Esta Gracias Si Oiga Que bacán Después tu automática Y todo Que bonito Oiga Que bacán Que no era Bacán Es chuparme El pico A veces Flip dice Me manda La definición De Luca Pero si hay que El otro día Estaba escuchando El stream Del duende Y los weones Dicen Luca Igual Los nuestros Los argentinos Dicen Luca Se les van pegando Los modinos En Perú También Huevón Para arriba Y para abajo Dice huevón No se le decimos Huevón Huevón No huevón Con Si pero los que vienen aquí Se te van pegando Huevón Si pero los huevones que vienen Dicen huevón Vamos a ver Vamos a ver que significa Después de ganar con la familia Dicen No huevón Si no es huevón Es huevón Vemos que significa Luca Luca Es actualmente el billete De mil pesos chileno Pero también lo usamos Para el dinero en general La palabra surgió O sea no tenemos Lucas Por ejemplo La palabra surgió En el siglo Diecisiete Dieciocho perdón Cuando se llamaba Pelucona A una moneda de oro En la que aparecía La monarca De la gran Peluca Después de eso Por acortar la palabra Se llamó A Peluca Y luego pasó Simplemente Luca Siempre hemos tratado De ahorrar letras Y aire En pronunciarlas Así somos los chilenos Nos comemos las S Nos comemos los picos Nos comemos todo Ya comen mi pico Yes Lee Mariconazo Pero creo que los argentinos También le están diciendo Luca A la plata Creo Es que Nosotros tenemos modismo Muy entretenido Si esa es la cosa Yo si fuera extranjero Estaría hablando Como chileno Todo el día Es que es maravilloso Hablar como chileno Se abrió solo la puerta Puleado ¿Qué va acá? Es automática Bueno El vete que es pesado A la otra vez Se me polvió en la carne Bueno ¿Cacháis lo que es la carne? Las viejas Las viejas Usanzas del ar Esas hueás Se abrían con dos o tres Clic Lo del lax El laxer dice El mensaje que no le funcionan las tarjetas de crédito Si no te funciona la tarjeta de crédito Es porque no he pagado la tarjeta Si no te funciona el Twitch Lo otro es que si ya gastaste la plata Y te cago con plata Twitch Hay que hablar con un admin El xoia El xoia se ven con esas cosas Gracias hermanito Pero no se que Anda Si tenis problemas con temas de pago Te vas a help.twitch.tv Y tratas de mandar un correo Se demoran De repente se demoran mucho Pero te van a responder de vuelta Me sacame esta mierda Con chutele que me dejo botado Weón La puta madre Weón Estoy tratando de aportar con algo Y me trolean Oye cortenla Sácame la weá Sácame la porfa Alguien me la puse Me dejo aquí Gracias El dog ando haciendo esas weá Y ahí te dejé madera Javi Me tenés 250 madera Me te puse como 550 80 42 No sacaste ni una weá Sacaste 99 madera Fue todo lo que hiciste Aquí está la madera Que sacaste tú Weón Mira este inventario Papá Ese lo puse yo Weón Yo puse como 3 gambas De todo eso De generado Vamos a dejar unos Tash Y aquí es lo que estaría faltando Weón Estoy aburriendo Au Puta P Perdona Estoy aburriendo ¿Puedo ir a capturar Velociraptor? Vamos 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 a capturar otro Puta se me cayó el pollo Ya ¿Quién quiere Velociraptor? El dog o el bestia Cachipum Buah Por el dog no No el bestia quiere otra cosa Yo quiero una hiena O un oso Ya el dog se queda con la hiena Y el oso Y el bestia el Velociraptor Ay yo quiero Velociraptor Por concha de tu madre Ya si vamos a conseguir Tornos Velociraptor Ya Oye Lléense comida ahora Weón Porfa Quiero que un baño Bien si Un inodoro Deje comida aquí Ey Hoy Hoy que hicieron Oye pero que cómodo esto Hoy Y te calienta el asiento Tira la cadena ¿Cómo no sacaron esto? Conche tu madre Weón No sé weón Cosas mágicas Puta el dog Como diría el bestia Una luz que cayó Ya bueno Por lo menos tenemos Pa' cagar tranquilo Aquí juntamos la caca ¿No? Se supone no sé Edgar siéntate A aprieta la zeta Zeta No tenís ganas A ver siéntate tu dog Y te cagaste Me cagué afuera Conche tu madre What? Me cagué afuera Voy a tener que echar la caca Aquí adentro Tampoco Ahí tiene que inventar esta cosa Si weón Es pa' juntar las cacas Pues bueno No cae No cae Cágate Con la zeta Creo que te cagaste No No tengo No Es que voy a comer cagando en volada Con la cabeza del ratón Laga No No sabe nada Estoy como tapado Taponeado Voy a buscar agua Me caí Ya la bajaré Ya vamos a buscar velociraptor Tienen boleadora y todo Ya tengo una boleadora Ya estoy listo Vamos Deja cargar el agua Oye también tengo que cargar el agua Que weón Me había metido a decir También no me cargue el agua Me voy a morir de agua De De Te ponía acá y apretáis el 8 El 8 No el 8 Depende de donde Hablamos tú la weón Si pues y se cargue Apretas veces el agua Apretas veces el agua Hasta que te cargue Ahora con la La apreté una vez Agua 1 de cielo Ya pues vamos Entonces estamos Ya vamos a buscar Ya sabemos donde es velocidad Ah pero vamos por el otro lado Es más fácil No no carga nunca ya Con eso nomás Ya vámonos por acá Vamos 1 de 100 A mí no me sale 1 de 100 1 de 100 O sea le paso el mouse Por encima después Y veo la capacidad Y me sale siempre 1 de 100 No se llena No se por qué Oye eh Quien dijo que Quien dijo que había Que había narcos weón Cierto Había una casa Porque se dio Se dio el ítem Con agua Si Ah Te la diste La cantita Tú tienes que creerla Lo tenemos Vos pilla Te sacaste Te sacaste A nosotros nos pasó O sea yo tenía la sombrita Antes porque tenía esta Antes de morir Y después le dice Nosotros nos pasó Nos pasó te lo decimos Por eso El ítem No funciona como una cantimplona normal Funciona como el ítem Con agua Tenís que hacérsela Tenís que hacerlo real Y si no tiene agua No funciona no Cuando se atacara el agua Deja funcionar Lo cachamos Lo cachamos Oye Jaime ¿Tú sabías que se pueden hacer Ascensores ahora De esta agua? Ahí se caché Agua buena Ya Mientras Jaime termina el barco Que lo vemos ahí Entretenido Haciendo el barco Nosotros vamos a ir a capturar Otro Velociraptor Para el dock Pero vengan para acá Pues espérate Estoy Ya yo voy Estoy haciendo unas narcos Ya bueno Ahí estamos Ya vamos Carne 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 No voy a ir sin carne 14 carne Gracias por el emote Beste Hay una hiena Cerca tuyo Ya vamos ¿Pero van a venir o no? Ya pero no te pongan a llorar ¿Y por qué van solos? No hay una hiena Ahí la tenies Aprovechala Güey un escorpión aquí Dock Ayúdame Matémoslo al tiro Matémoslo al tiro Ya Este lleva rato Este es el que está Del que comentaba el caipo No matémoslo nomás De ahí también uno Ah No Quieto El bestia que erró Un escorpión Lo mate Demasiada tarde No no Estos como me asqueroso Ya bueno Ya vamos Yo venía a ver el espectáculo Y me hubo un guaracazo No trajeron al güeya No quería pasear No le preguntaron Yo le pregunté Pero me dijo que iba a estar güeyando Ah ya bueno Va a acompañar al Jaime Va a acompañar al Jaime Ya lo quito Hoy no hemos revisado Para allá Para el otro lado de la costa Sigamos por la costa La suerte del principiante Todos juntos No quiero a nadie perdido Chao Oye gracias a las 10.600 personas Que están viendo esta güeya Yo no sé por qué le gusta tanto Este juego ¿Cuánto? 10.600 No sé por qué le gusta tanto Este juego culiao Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Y le gusta ver Y le gusta ver Un montón de güeyones Dando jugo en la güeya No sé por qué Pero ya ¿Qué? Bueno hay un oso blanco Allá ¡Concha! Oh puta la güeya ¡Ah güeyona! ¿Por qué se ponen a güeyar? Oye Hay un oso blanco allá Si te ve Yo te dejo morir Me voy Aprete la Q sin querer O sea el control Un oso blanco Mira hay un oso blanco Allá al frente Míralo ¿Lo veis? Míralo Está brígido ¿Lo veis o no? Está ahí Sí lo veo Pero no lo considero blanco Bueno pardo Ah ya ¿Y este dónde cayó? Ah Ahí está Hola Como pelea ¿Sabes qué? No veo No veo Velociraptor por este lado ¿Se la quieren decir cuando por este lado? ¿O vamos donde sabíamos que había una manada de Velociraptor? Pues por acá mismo Loco yo no entiendo qué hace ese cangrejo ahí güeya Todavía no entiendo güeya O sea nos ven porque somos mancos ¿Para qué chucha nos ven hermano? Ah esa es la chucha güeya Están tratando de jugar bien aquí güeya Haciendo la trijardía Y ustedes nos ven porque no están Se ríen de nosotros Tiene un brillo así güeya Qué chiste Qué chiste Qué chiste si No es pues así Qué chiste Ay se me quedó el bestia con chitano Ahí está ya no Hola cabros Cuidado men Oye a la derecha hay unas llenas No se vayan tan pegados para allá Están por donde llegamos Por la guayita de metal Follow me Si necesitan piel algún día va a tener esas guayas de ovejas Tan calita güeya Uy si güeya Tan piel, tan comida Tiene como 500 cada una porque duran más que las chuchas son re gordas güey Podríamos también a una y con tijeras le sacamos la pelaje Mira, mira las llenas como están matando al güey Oh Mira güeya, mira está como teniendo la regla Ya llegó el periodo brígido Güey Y ataca y ataca no le pega ni una eh Mira y no se va a morir huevón mataron a un estegosaurio viejo A un estegosaurio Bueno no, eso ahí conchetumare Ya voy a descansar un poquito más para allá Está temblando justo ya Esto sirve de distracción El oso se asuste Si el oso va a correr Va a estar terrible enrabiado Aquí hay otro dodo Ya estamos bien Pero bestia ¿Quién se está dando? Está hablando Está hablando El doble espacio de nuevo Ah el doble espacio ¿Ves es que un doble espacio? Doble espacio Doble espacio que tenía el foto maricón Ah El doble espacio para dos pene Venoso como te huevón Maricón Mira quien habla maricón Y le sigue agregando huevón Y le sigue agregando mal cosas Ahí hay Velociraptor enfrente Cabro están No se peguen ¿Vale ahora es listo hermano? Ya, ya, ya Tenemos que analizar si el culeo está solo Está solo, está solo, está solo Nooo, tiene alguien Ahora podemos llamar la atención del huevón Pegándole un flechazo desde acá ¿Lo hago? Pero no le pegás ahí huevón Sí, sí le pego Venga, confía en mí Le pegás ahí huevón Le pegué Oh, le pegó Viene pa' acá Oye huevón No, no tan pa' allá Venga, más pa' acá Venga, más pa' acá Más pa' acá Lo más acá posible Porque hay 15 huevón ahí Dale, dale La bole ahora Ya dale ahora Huevón, qué dios ¿Vieron ese flechazo huevón? Oh, qué dios en el chat A piso A piso A piso A piso A piso Ahí está, ahí está, ahí está Listo Huevón medio flechazo Que le pide el culeao Huevón, para mi chula Sácame esta huevón Te vas a cobrar más Ya, con esto lo vamos a dejar dormido dos bien Ya Hoy podríamos tamear al otro ¿Hago la misma? ¿Hago la misma, no? Sí Ya, ya ¿Cuántas poli ahora en el esquiar no tengo huevón? Tengo tres Ya Confío en ti para las boleadoras Creo Que era la que pegaste del bestia Huevón medio pipazo Que le pegue el cule Es que hay otro que se tiene que quedar quieto y le pegó Se movió el sapo conche de tu madre Calmao, calmao, calmao Calmao, quédate quieto culio Vea de ahí va, va Oh, hay una hueá de abeja Se movió de nuevo huevón Por la chucha Me está troleando No, pues se está moviendo Calmao, 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 calmao Calmao, calmao, calmao No te voy a crucir No te voy a crucir No, paso muy arriba No se me crucen Pos hueones Me la quería pegar a mi ahora Ahí está listo Aquí estamos casi listos Está contra la pared ¿Por qué no me vamos a poner así nomás? Es que no sé si hay más No le pego Ahí está, ya viene, ahí viene Lo más para acá posible, lo más para acá Lo más para acá, lo más para acá, cerca este No, pues por eso no, weón, no, pégale, pégale Y ahí está, vamos A la cabeza Uy, ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Y ahí está, listo Ya saco el amor A meterle a Nascoberry que tenga este cuñado Perfecto Ya tenemos dos aquí fáciles Recuerden que hay que darle comida cuando tenga el tutito bien abajo Tienesle más Nascoberry de hueón Ahí está Ya estamos, estamos listos A este le queda cero como a uno Me voy a enjaular Así que si muero Es que el barco no sobrevivió Voy a mirar y vuelvo Ya, ya Ya nosotros terminamos aquí con ¿Hay otro? Podríamos tener otro ¿Dónde está? Ya vamos, vamos Hagamos el toque Aprovechemos el tiro Ahí hay otro, ya espérate Lo tengo Mira, uno, dos, tres No, fallé Oh, casi No llegan Se me mueve mucho la mira Quédate quieto culiao Quédate quieto culiao Y igual está solo ¿Está solo? Si yo lo veo solo Ya mafla Dale, no mafla Dale, dale, dale Dale, no mafla El primer pipazo fue la suerte No más No le vamos a poner comida Hasta que los hueones Oh, se me murió el palito No tengo como pegarle Me pegue, guarde este hueón Pégale por el lado No le vamos a poner comida Hasta que se les baje el tutito de pollo Cuando se les baja el tutito de pollo Ahí Ahí Esa es la técnica El tutito de pollo tiene que estar un cuarto Tengo más Más hueás para dormirlo Yo les puse una Mira, mira Cuando estén despertando Dale una de esas a Edgar Y se quedan dormidos hasta el otro día Esas hueás están creadas Con un arcoberri Y caca el Jaime Ya te dije Ya lo expliqué No quiero explicarlo ¿Qué le pasó al Jaime? El Jaime fue al baño Edgar, ¿podrías hacerme un favor? ¿Qué pasó? ¿Puedes leer el test un momento? Por supuesto Quiero enterarme que pasó también ¿Qué pasó? Me estás preguntando una cosa Que quiero Está saliendo la caca al doctor No podemos Nos podemos referirnos al tema De momento Yo sé que fue el Strodon Porque lo estaba preguntando también Pero que no sé Ah, ¿es de eso? Buena, cabros Gracias por alegrar las tardes Les mandé un mensaje Por Instagram Tengo tres momentos Pero puede ser Dejémoslo así Se ofrecieron de voluntarios Y están esperando A ser destruidos A roba Puede ser Déjame Nos podemos referirnos Al tema de momento Vale, vale Bastante rata Robbock Ya Strodon Ahí tenéis la respuesta Era culpa Strodon, malaca Una hueá interna, gente No podemos mencionarla Aquí en el tronco ¿Qué les gusta hablar? Las hueá internas Aquí en vivo Pero bueno Dejémoslo así ya El interno Y vamos a tener Información luego Strodon Eso no se hace No se hace Por si acaso No se hace Strodon Muy feo de tu parte Estoy tropeando FPS ¿Por qué se ve bien? No les voy a dejar carne Ustedes no saben La técnica de patamear Aquí La técnica de patamear Es cuando el tutito De carne Está en un cuarto Abajo Casi llegando a la mitad Le chantay una carne Y el hueón es tuyo Pero en dos segundos Ahí está Me está guayando el agua Está la guayando Me está guayando Está la guayando Parece que se está la guayando Tenemos Se está la guayando ¿Qué te hice yo, malaco? ¿Tú me tiraste al suelo? No, Strodon Ayúdenme Ayúdenme O sea, han a culear Los dinosaurios La abeja sombrígia De este juego Pero si el Doc Le empezó a pegar Doc, ¿por qué hacen eso? Con la vagina Pero No le he pegado con nada Viene un oso Y un escorpión Viene un oso Y un escorpión ¡Ah! Deja Pero ¿Por qué traír Las mierdas Por la chucha A su madre, weón? O la abeja culá Ya, a pegarle al escorpión Pegándole al escorpión Estoy Weón Tienen todas las abejas Pa' acá También Puta la weá ¿Por qué hacen esto, weón? Weón, no he hecho ninguna weá Si el Doc Que están La abeja La abeja Bueno, ayúdenme Me va a dar Esta weá, hermano Espera ¡Pégale a la abeja! ¡Pégale a la abeja! Me envenenó Me envenenó ¡La abeja! Me envenenó, weón ¡Pude! Se van a cagar, cabrón ¡Qué weá de espadas, hombre! Vi al dos, weón Me tiene chato Se van a cagar, cabrón Ya está todo el coche, ¿no? Te hablamos Vete Hay que comportarte Yo me comporto Darle bien Pero no puedo No puedo ¿Cómo me tiraste al suelo en primera? ¿Vos te tiraste al suelo, weón? ¿Cómo me tiraste al suelo? ¿Cómo me tiraste al suelo? De rodillas Y con la oscita abierta Concha de su madre, cabrón, culiao Me da risa de weón que está más allá ¿Qué dice? ¿Cuál es weón que está más allá? Este mismo Venía a mirarlo Sí, sí, sí Le he estado dando Le he estado dando narco los weones Cuando le paguen la comidita Cuando le paguen la comidita Weón, lo picotearon entero Porque casi lo matan a este weón bestia Por la chucha, weón Que esta weón de balanda ¿Lo matamos? En cuanto volvamos Ah, no se hace Viene a buscar a su amigo Está perdió Le cambiamos a toda la manada Al culiao Oye, no le pe... Este, weón Este, bestia Aléjate de este Porque vos Estés como muy bueno A pegarle combo a los bichos, weón Y está en uno de diez Te he visto como cuatro veces Pegarle combo a los bichos No lo hagas ¿A qué bichos? ¿A qué bichos? A estos monos, weón Pues sí, a dónde Le hago puro cariño, weón No, aléjate Lo voy a matar Lo voy a matar Vete, te conozco Lo voy a matar Oye, está muriendo Si tiene trece Trece de vida, weón Por eso, no lo toques Lo va a matar Doce, pero va disminuyendo Doce, once Diez Comida, comida, comida Comida, comida, comida Ocho Ah, para este, weón Ligerito Ahí está, mira, mira Mira cómo va Mira cómo va Este, uno, listo Salvao Tenemos que irnos luego aquí Así que va a morir Si tapeamos al otro Estaba cagado de hambre Pues eso era, po, weón Puh, casi se muere, hermano Si no fuera por mí Ah, ya Pero, weón Si yo te di de aviso ¿Te se dio cuenta, po, weón? ¿Por qué no le diste comida, weón? Está ahí ahí viéndole como moría Es que no sabía, po, weón Ya vamos Tenemos uno ¿Y el otro cómo va? ¿Cuál es para que le dé hambre? ¿Qué fruta? Ah, dirás que hay una fruta Para estimularlo Un asco berry No, po, esa es para adormecerlo ¿Cuál? La larga es para despertarlo Igual le podemos dar comida a este A ver si funciona Creo que con tres mordiscos estamos No se ve nada No está ahí, ahí Falta un poco Puta, lo malo es que me queda poca agua, weón Yo también estoy muriéndome de sed, weón Tenemos que irnos luego Ahí me queda un sorbete en el hígado y nada más Si, yo también estoy corto, weón Tenemos que irnos ya Estamos muy lejos del agua, weón Ah, pero tienen hongos acuáticos Esa weón sirve para el agua No Chucha, estamos críticos, weón Yo creo que he hecho más Me quito, me quito agua No, no, no 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 No veo nada Chucha Es que tengo un problema También, weón Esto es de ni hablar ¿Quién es el que tiene menos agua para que se vaya a la casa? Yo, weón Ándate Ándate Ándate, aquí es que dos Y ya está el raptor nuevo Viene de noche, weón Ya está el raptor nuevo Ya te voy a pasar por el agua, weón Si se puede, si nada, los colados son inteligentes Pero, weón Ya te lo, Edgar, ya te lo Vamos ¡Suerte! Vamos a perder de noche, weón ¡Suerte, compañero! ¡Suerte, suerte! No, yo aguanto Soy valiente, yo soy valiente Esto es que me muero, pero aguanto Seguro ese día Voy a caer desmallado en poco rato No, 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 no Es el problema Voy a caer desmallado Voy a caer desmallado en poco rato, yo, ah ¿Era directo para allá? Voy a caer desmallado pronto, weón Chuchas, weón Yo creo que me voy a desmallar pronto, concha de tu madre, weón Sí, y si me como esta, weón ¿Me subirá el agua un poquito? No, weón Estoy comiendo berries, pues debería contar como agua igual Debería, ¿cierto? ¿Cómo ha de hambre? Y este güey ya está listo, le hemos echado unas carnes Consume, 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 come Coma nomás, coma nomás mi bebé Oh, me comí una carne más cocida, güey Ya tenemos otro raptor Ya veste, llévatelo No, yo estoy bien de agua ¿En serio? Ya me voy yo entonces ¿Está meando al otro? Ya Bueno, el bestia sabe Ya bestia, ven Cuando esté listo, tú le echaste ahí unas carnes No, yo ya está listo, ya está listo Cuando tiene como un cuarto, mira Ahora se va a alimentar y va a subir Más falta carne Carne, echarle unas carnes cruas Otra carne crua Eso, eso, eso Una más Listo, ya vámonos, vámonos ¿Me puedo poner nombre? Pon lo que quieras, vámonos Yo a este no le he puesto nombre Tengo que decidirme Jaime, Nico le pusieron Concha tu madre, ya vámonos Jaime y yo estábamos peleados hace tiempo Ya no Se murió esa güey allá Cae de amariconao Viste Pedazo de maraca Querida a mi depa Ya vámonos Bueno, tengo que llegar Tengo que llegar a la mar A mi depto Voy a ir a la mar A mi depto Querida a mi depto ¿Cómo le hago que me siga? ¿Cómo le hago que me siga? ¿Cómo le hago que me siga? Ella te está siguiendo Muévete y te sigue Me queda linda Esta güeya Con tu madre ¿Quién me chupa el pico? Ha sido La buena ¿Por dónde la doc? Síganme a mí Hice una base Aquí Como va a poner un foco gigante No, me la votó El sapoconchetumare Se vería bacán No, los ¿Ah, el velocirato es de nosotros? Sí Pensé que le estaban pegando Me estáis güeyando El otro conchetumare Me estáis güeyando Por qué me está pegando Esta güeya Aquí chucha Ven, muévete Se puso violento Este culián No le hemos hecho nada Vamos Oh, loco Soy una güeya Sierta La brígida Oh, doc Te van a pegar No Ya te quedo Ya te quedo Voy Pero viajaba En esta aerolínea Estuvia a la policía Y no quiero decir un nombre Pero era L-A-L-A Que viajaba en esa aerolínea Y como aquí iba a aterrizar el avión Pero aterrizaba mal Pero los zapatos Como que no tiro el aterrizaje Entonces se pegó El golpe en la pista Y se hizo cagar Y se hizo cagar Y estaba toda la gente gritando Eso no te había pasado ¿Ya? Todo gritando Me desmayé Conchetumare Arrastrame Porque estaba como Como un humo adentro Humo Y yo Me paré así Y dije Conchetumare Y gente Y el culiao weón Y empecé a gritar Por adelante Sacos de wea Tienen la puerta ahí Ábranla Y ni un culiao la abría weón Tuve que yo abrirla Y me arranqué Porque ni un conchetumare Fue capaz de abrir la puerta weón Es que daña el protagonista de la película Si me lo salvato Culeado Bruce Willis Ya vamos Salva todo weón Porque nadie quería abrir la puerta weón Oye me perdí weón Puta yo sabía que iba a pasar esa wea Abre esta conchetumare Yo dije Este bolsa a perderse Pues solo lo perdimos Busca el agua Busca el agua Guarden caca Para bajar en el baño Oye tiene una armadura para mi Voy a desmayar de nuevo Me tenéis que arrastrar Ya De sed De sed De sed Chucha Si vamos por aquí Estamos mal hermano Chucha Vámonos por arriba Es que está peligroso Aquí nos va a morir Se sabe Se sabe Quiero llegar al agua Estoy tan cerca Pero la de estar lejos Prué por acá arriba Estoy en el agua Pero no encuentro la wea Puta el bestia Yo sabía que hacía Yo sabía que hacía perder Si la hace siempre Pero mira el mapa Con la M Un clásico Me dormía el agua No me van a reculiar Un clásico del bestia wea No Me paga el elcio rato Están enamorados Están todos No los molestitos Está libre por ahí Para pasar Hostia Yo estoy para el pico Tengo que tocar el agua Y vivir Oye Les picaría que para el próximo capítulo Le hiciera un establo A todos los dinosaurios Si Como lo teníamos Como tengo en la casa Ah no Espera Acá está el bestia Ayúdenme Oh Que bacán Y así como así Vente tírate al agua Wea yo y al agua también Voy a hacerle al medio Como una toma de agua ¿Cómo llegaste hasta acá? Oh Voy a morir en dos segundos de nuevo Piquero Piquero Dame carne Nico Carne de qué? ¿Por qué? Para comer Hoy lo voy a buscar No me voy a matar Doc Me voy a matar Allá vienen 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 No hay forma Espera ¿Cómo bajáis? Por aquí Va a tener que sacar la chucha hermano ¿Está el agua ahí? ¡Está el agua ahí weón! Ven a buscarme Ya me lanzo No me importa Me lanzo Ya vamos Al agua Nicolás Yo sé que llegas Ta 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 Oh Lo logré con chetumada Qué rico ¿Dónde es da wey? Chupetea Chupetea Acá Acá Vienes por aquí Oh Dios Estuve a punto de morir Acá Aquí se ve la base Acá Oh my god Buena Rescáteme 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 Estoy pa'l pico Quieres irme pa' la casa Ajá El Jaime vino con el barco Qué bueno Va wey Buen Gracias Ven Ven pa' acá Ven pa' acá Pnei Jaime Nico no quiere venir Me le cambiaste el nombre Doc ¿A dónde se lo pusiste tú? Maricón ¿Cuándo el otro culo está bajo el agua? Pene Pene y bestia pesándose Puta me lo dejaron Lo aplastaste Ven jaenico Ven jaenico ven Espérate Alinealo alinealo Es que estos son meos weón Estos ratos ven Aquí ya acá De aquí vayá Corre al otro hombre Corre al otro hombre No puede subirse No quiere subir este culiao No tiene weón Hermano es aquí Oye que salió weón este Ven Mira donde viene Viendo un rata ¿Viene enojado? Que cuando no Ahí entró ahí entró No son agresivos Jaenico ven He pasado hasta veces por el lado de Julio Conchetumar Arranca 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 Ayudémoslo Ayudémoslo Pégale weón Ya Posiciona Tengo flechas Tengo flechas Jaime Posicionate Se tiró el mío del de Psycho weón Posicionate Ayudémosle Ayudémosle En eso estoy En eso estoy Mataron al bestia Conchetumar El bestia besando Mataron a Jaenico Mataron a Jaenico también No El rata está ayudando El rata está ayudando weón Mataron a los raptors Y agarraron al Dock Este immortal Eh Qué extraño Qué extraño Qué extraño Aún duere Conchetumadre weón Murió Vamos Vamos lutearlo Vamos lutearlo Vamos lutearlo Mató a los raptors Weón Puto de mierda Weón Te has rumuleado weón Es que tiempo perdido weón Es el puto El sapo Conchetumadre weón Mató a los raptors weón Pero toca cribillas Lo tomen que hay al marco a romper Ya 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 Puta me rompió todo Pero si vos Ah Peguenle al rata Peguenle al rata Me rompió Me rompió Me rompió la polera del weón Al mariconazo Lo mataron Lo matamos Lo matamos Vamos lutear Vamos lutear Eh 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 Mataron a los raptors Pero bestia conchetumadre Me pegó un palo en la cabeza Al enajenado Culeado Mejor uno de vida de nuevo weón Perdona Ay weón Ay weón Es que Me puedo asimilar la perdida Todavía Mató a los raptors Conchetumadre Dos días también Andolo weón Mato a los tres A los dos raptors que teníamos acá weón Venganse weón Falto uno El bicho culiado Ah yo lo había llevado a la casa ya Se perdió 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 Estaban aquí y lo íbamos ayer Se los mató el cangrejo Conchetumadre weón ¿A qué están siguiendo eso? Nooo Te gustó el parquito no? Venga recogen mis cosas Espero que no me hayan cagado Chucha su madre weón Teníamos tres velociraptors Cuatro No teníamos cinco Uno para acá Uno weón Parco dañado recientemente Despreparable en un minuto Repárenlo Penita en el chat weón Penita en el chat No la wea triste weón En el este de construcción Un minuto de silencio Por esos pobres caídos Weón ¿Cachaste que murieron Luchando weón? Si weón Los weónes fieles Martir Martir Recién lo habíamos tameado Y los weónes se tiraron A morirse a defender Weón Dios te la weón Que paz descanse Jaipnico Y pene Y el bestia se besan Algo así era la weón El dog es un hombre Amariconado Crepico Crepico seguro Me ha perso El nombre original Era la misma tontera ¿Para que terminis con los T-rex? Así es Le faltan sal de estos culeo Ya pero con 3 estamos bien o no? O necesitan urgentemente el otro Yo creo que con 3 estamos terrible weón Pero igual weón Está mi llena weón Puedo ayudar Puedo ayudar Que las matais después solo weón Yo lo único que te digo Lo hago Pero te veo Te acompaño Pero para mirarte no más Como te moriste Culeado boyerista weón Yo te observo no más de lejos Dejé la puerta No obliga Porque si no se cerraba Ahí cagado A ver entre No po Adentro No No entre este culeado ¿Qué? No te implora Hay que meterlo a No se No, no, no Hay que meterlo como que te siga ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Y entra? ¿Se murió el techo de la weón? ¿O no? Ah no No, que se cayó weón No entran la weón po No, pues tenés que decirle que te sigan Entran ¿Y ahí weón? A ver dale ¿Por qué no se mueve? Bájate Está viendo porno el dog No creo Que se sepa No queremos Pero bájate Que estafa Va a ponerlo Va a ponerlo ¿Va a ponerlo como decís tú? Dale pa' ya weón Behavior following Que lo uso Eh Ven Vesta Guarden lo que te conviene celular Vesta Vesta, ven A ver si se me cae Ah, entonces va a tener que subirlo todo Un bloque weón Está mal todo Vesta, ven No quiere la Vesta ¿Qué weón? ¿Por qué estos cuyones no se quieren mover conmigo? Te tienen mala Ven Se me buggeo Ah no, aquí está Cies No puedo entrar con ella, como que me pego Chucha, que pegado entre la Vesta y el... y el este no, no, cae Jaime Ponla, primera persona Como que mi cabeza pasa al techo, entonces yo creo que ese es el problema pero me está siguiendo si yo le digo que venga debería venir ven no deja que me susto ya deja la carrera después lo arreglo no quiere entrar viste no puede lo intenta pero no ya vamos por la carrera ya vamos voy a llevar a este que es el unico que tiene sable que tiene sable? todavía estoy triste por la perdida de los cabros se volvió loco, se volvió loco calmao, calmao hay un hueón siguiendo a alguien hay un hueón siguiendo a alguien vamos pues hueón ah los puse que me siguieran a todos ponganle todos disables following falta uno, donde esta el otro aqui esta el otro ve para aca demon dog ah carne llevaron hueón cabro o no oh no hueón yo puse azar pero no se si se aso ni siquiera hay fuego hueón como se azar? como que no si te dejé toda la pija ahi osea la paja jajajajaja jajajaja cuidado lo arreglo pero si lo quieren arreglar me voy a meter un aafu aaa con nada hueón aaa esto una hora una hora desde que empezamos una hora una hora esta fue culiado jajajaja yo no vaya ese hueón en el bar que lo voy a cambiar el nombre Tengo voy suerte Espérate, pues, weón, déjame arreglar mis cosas ¿Queréis que vayamos así nomás y nos maten si pillamos algo? Porque no tengo flecha ¿Eso qué ten? No, pues Hoy tengo queratina ¿Para qué sirve la queratina? Para hacerte... Para hacerte la permanente Un lifting facial Un lifting, sí Pero déjenme hacerme flecha y voy Porque soy el único que tiene arco y flecha, pues ¿Para qué este tenchito de acá? Para ponerme un fogo de luz Ah, pensé que era para poner el baño Oye, me robaron la ropa cuando me morí, weón No No Esto es el ladrón, hermano Hoy, tranquilízate Me la robaron, weón Llamando ladrón a la gente, weón O sea, bueno, se hace, weón Déjame crearme más flecha Y arreglar esto Una fiala esta, para que no me desfríen Que, weón, son mil personas, weón El best se caía ¿Qué les pasa? A la sequela, weón, le gusta tanto el arco a esta gente Igual eso no caemos, weón Pero gracias por el apoyo Oye, aprovechando que hay harta gente Yo sé que la mitad de ustedes no está No nos hace follow en el canal Háganle follow, por favor Un besito para todos ustedes Si le hacen follow nos ayudan harto Con las estadísticas del canal en Twitch Y eso, pum Gracias Y les aviso cuando estamos en vivo Así que Qué mejor Hay otra wea Vayan al último beat de Gmodi Y ponganle like Para ver si algún día llegamos a tendencias Como lo hacíamos antes Porque ya no somos lo mismo que antes Según la gente Entonces quiero demostrarle los contrarios ¿Cachai? Los contrarios Lo contrario Entonces Hablo más Y mañana hay like secreto Ya no le parlo Bien Entonces por favor gente Hagan eso Háganme esos dos favores Háganle corazoncito arriba a esto A nuestro canal de Twitch Lo agradeceríamos mucho Y vaya a nuestro último videito de Gmodi Y le ponen un likecito Pero el amor de Dios Se lo agradecería Muchas gracias Estaba bacán en el último video Está hermoso Está editado como dioses Y de entretenido Pasapiola que nos quedamos pegados en el puzzle Pasapiola, ¿cierto? Mío, todo esta wea, hermano Ya, ahora sí estamos listos Yo puedo ir a pelear Y si vieron el de Gmodi Quieren ver como quedó grabado Pueden verlo en el like pasado de Twitch Que están en el mismo canal de Twitch Voy a ir carne igual encima mío Oye, no hay parrilla aquí adentro de la wea Por si no te hambre No ¿Te hago una parrilla? ¿Te hago una parrilla? Uy, mafla, dile que me esperen, po, guón Va a ser una parrilla Mientras tanto aquí arriba ¿Dónde te hago la parrilla? ¿Dónde será más cómodo? Aquí adentro Como nadie la va a usar Ah, esa posibilidad El mafla, weón Que mala onda ¿Qué te pasa, weón? Pero ahí dentro solo se puede pasar Ah, bueno Voy a poner una parrilla aquí Mientras tanto, weón Mafla, me haría un pan con palta ahora Si pudiera ¿Qué concheso más? Te haría un pan con palta, weón Hazle un pan con palta No seas maricón ¿Te lo estás pidiendo por favor? Que puta no sé, weón Un pancito con palta Por el amor de mi Dios Estás bestia Hay uno Y también necesitábamos unos cajones Aquí tengo justo Oye, le he hecho limoncito Pa' que quede más sabrosa Por si te tinca, weón Sacó, weón Sacó, weón No, por la chucha ¿Por qué, weón? ¿Estás bien? Nadie te está diciendo nada No te naquines, weón Vos me estés diciendo weón Enferno, weón Eferno, weón Nadie te está diciendo nada Sacó, weón Nadie te está diciendo nada no se puede escuchando wea saco wea oye Jaime tranquilice muy wea estoy diciendo ordinario y prepotente que dice? muy prepotente tratar de saco wea y agueonado y a la gente no es feo wea yo cuando dije saco wea no te pongas esquizofrenico por favor no nos pongamos bipolares claro el wea puede decirme pedazo maraca pedazo de maraca es un meme es un meme déjalo ya me voy weon pero calmado le subió la fuerza este culio ya se fue este weon lo dejó botado caro oye el wea no me trajeron al wea donde esta el wea yo no me voy donde esta el wea ahi esta el wea queres subir a la rata ahora tambien? edgar hace la gran edgar gran rescate oye no me dejen abajo mira donde me quedes le sale fuego esta quemando esta wea oh de verga weon conche tu madre la wea hermosa no es la parrilla que tira mucho fuego la parrilla que me rompí el barco weon ah culiao si esta wea no se podia usar pa nada weon esta inutilizable esa mierda que hiciste que wea le rompieron al weon no se lo se para dejar la parrilla si no iba a servir pa nada ya que vertigo no si es verdad po esta todo mi culiao si es un baño esta todos los culiao si voy dale me cague tranquilo tat 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 pie yo significa que yo iba mirando quan arras oye gente oye gente vamos a revisar las costas nomas o vamos con un objetivo fijo oooo me caí como está el sapo conche tu mano se nos quedó el vez se quedó el otro weon Diante me zitcao si esta botando Andale asi pa' pra ¿que pasa? 这个 que pone r Else no si esta Enmedia vio donde estoy yo, arriba en el techo no me pasa nada ay no puedo subirme se esta quemando el barco despacito Mafla despacito despacito dale Mafla ponte despacito me voy a ir donde va el Jaime yo creo que por algo esta aquí el Jaime si pues eh ni el 2 puso 100 yo no tengo 100 ah yo quiero uuu que bonito oye pero incomodo igual ah pero no hay lado a mi a ver espera me quedo asi no se ve raro uuu un punk a la izquierda mira uuu un punk todo acuatico para la proxima parada lo arreglo uuu cuido que no nos vea ese punk y un cangrejo los dos se miran mira gozaste ese cangrejo se van a pegar o no si estan pegando justo mira mira bueno podemos que no mirar como pelean mira el cangrejo el cangrejo le esta pegando mira mira observar nomas el show es parte del touretto cierto por la bahia si esta pegando unos pescados son aliados los culiados no no se hacen daño son pareja interracial que linda esta wea mira y otro cangrejo estaba rodeado de dos cangrejo eso es por el medio de todos que pasa si nos atacan ahora cagamos no corren no se nos va a caer la bestia la va con turbo esto es lo que mata el bote no se es degenerado esperate esperate el wea tiene miedo yo me lo llevo encima tranquilo mi niño la cheta arriba hay un puente bueno hay tres cangrejo donde un puente porque no le porque no le poni la linterna al barco esta maravilloso esta wea de mapa esta lindo ve que estaba pensando te acordas de ese pajaro buleado grande que se le podia poner una casa arriba no creo que este en este mapa yo creo que no esta porque si vos dificiles uu weón abajo nosotros hay un punk nadando con un con un cascodrilo cuidado weón viene para aca viene para aca el juleon cuidado sigue derecho yo no lo he visto no lo he visto no lo he visto uuuh sigue 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 no te muevas no no se muevan nadie se muevan bestia no nooo estoy sentado estoy sentado nooo se cayo el tirozauma nooo puta la wea en serio nooo la podo recoger o no? esta peleando con nadie esta que esta se la estan comiendo esta peleando la voy a recoger o no? viene el pack y viene el pack recogela recogela esta peleando con el cocodrilo no la mataron a rascal nooo ve que el uuuh nooo y el cocodrilo viene aca te va a pegar oh el wea hasta adelante wea el wea quiere pegarle detenerlo nooo porque nadie lo agarro puta le pego al cocodrilo le pego le pego le pego al cocodrilo le pego al cocodrilo sigue sigue me atenta asi le estoy sacando la chucha hermano dale 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 ahhh me voto a mi me voto a mi me voto a mi me voto a mi mierda vengan cabro no por la parte delante ahhh 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 recogeme weon le vas a cagar no puedo no puedo subir no puedo subir me voy a morir gente me fui nooo adios ayudame agarrame no puedo subirme agarrape la no puedo subirme no puedo subirme weon oh cago jolifu no te voy, yo te voy conche jolifu a la casa chetumaaa pura la wea jolifu y les puse baranda weon les puse baranda todos weon conche jolifu había que meterlo en la jaula a los huevos había que meter a holy food a la jaula de las bebés por las huevos ¿lo sigue el cocodrilo o no? no, de momento no, ah no, si, 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 está detrás ratiado esta huevos no, los mataron a todos está atacando la balsa no, está haciendo pico la balsa Jaime 40 más 40 más 40 por un metro de ahí no, 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 no. corchetumare casi me mató al final no me voy a ir a volver a ser desecutado no puedo ir rezando para que termine bien el turn de la muerte un turn de la muerte voy a tirarle esta hueá a lo mejor la boleadora lo Mierda No, no puedo, choca con el este Ay, no La balada no hace nada Que se sepa de echar No, weon Que se me cae un poco de agua Se esta mapeando Que se sepa ¿No sigue? Si No, no le choté Tiene una granada, Doc Que tenemos en la casa, weon El cangrejo, el cangrejo Y otro cocodrilo No Tiene tres bichos Ya llegamos a la casa Tenemos cocodrilo nuevo Si no Le esta mascando la cola al cocodrilo Julián Sin carta Nicolás la puta madre Tranquilo No No ¿Por qué se tiró? No me paré nomas de la silla Julián Estoy pisando Hoy Se subió Se subió Se subió Se subió Se subió Se subió Se cagamos weon Péguenle, peguenle con el mazo weón Lo mataron Lo mataron Saquen la carne Ché, mi madre Supremacía Supremacía Perdí todo lo que tenía Conchetumadre Ni perdí también al dinosaurio El favorito Hoy no ha sido un buen día El barco está bueno El barco goleado Cuánto caleta Está todo en rojo Pero aguantó ¿Cómo lo vean rojo? Carne de primera ¿Qué repararlo? ¿Cómo lo reparáis? El barco no se va a usar En harto rato Están peligrosas Estas aguas Por la mierda No está easy ¿No está easy esto? 3 más 9 30 menos más No, menos mal que fueron gotitas ¿Qué pasó? ¡Qué su madre! ¡Uuuuuh! ¡Qué tanto tengo que agrandar! ¡Te está goteando el choro, maricón! ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué básico, Nicolás! ¡Qué básico, Nicolás! ¡Qué básico, Tomás! ¡Puta, verdito! ¡Qué básico, Nicolás! ¡Ay, se hizo cagar la hueá! Se rompió el caleta de madera Que podría acá ¿Qué rompió? Se rompió como de abajo ¡Oh! Y tiene un hoyo No, mentira, estoy mintiendo ¿Qué rompió? Ah, no Pero tú viste ¿Veis la madera o no que saltó? Sí, sí lo vi Cuando estáis nadando no se puede subir Si me di cuenta, weón De hecho no podía, no pude nunca No me dejó nunca subirla, weón Acercarte un poco y pegar un saltito corto Pero está Entre que el barco se movía y yo también Era imposible, weón Imposible subirse Era imposible subirme, no pude Lo intenté tanto, weón No, no, mira, así no se puede Con el barco en movimiento y yo en movimiento Es súper difícil, weón A ver, de ese modo Yo creo que te falta nomás cara de ratón Como la mía para que pueda... Este sí, weón, te subió automático A ver, tiralo más al agua, tiralo más al agua A comprobar Ya, por aquí, eh, quédate ahí Ayuda, ayuda Sí, este sí Sí, este sí Puta ya, voy a cambiar Puta la, weón Gracias, Jaime Escalera, esculián, me mataron ¿Qué sabía? Me mataron Gracias, Jaime Gracias, Jaime La wea triste, cancha de tu madre No puedo subir a Nicolás Excusa, Jaime Excusa, Jaime No ayudó en nada No ayudó en nada Mucho más fácil subirse ahora Bueno, ahí sí No hay que ir subir con el espacio apretado Hay que spamearlo No, de hecho Sigue en el espacio De hecho, sí, sin el espacio Ah, no, no sirve Igual es difícil subirse En apuro En apuro subirse no es tan fácil No tienes que estar en apuro entonces, puro Ahora no puedo subirme Ahora no puedo subirme El único que hice fue subir más arriba del cocodrilo y paga No escapé Es que eso de ponerse las vicisitudes Ah, ya mira Puedo hacer el ascensor entonces, puro Ah No sé, se puede ir a la red de piso Inténtalo, puro Haga la prueba No, está Es difícil Es difícil Espérate Hay que pegarse un espacio Una tocadita del espacio Antes de tocar la wea Esta wea Vaya aprestando el espacio Y se bugea No puede ser Puta el coche, tú Dijiste, quiero una linterna No puedo, mira ¡Qué bien, tí! Listo Linterna Haz de noche, puro Oh, wey, puro Es difícil subirse, weón Qué hermosa Es la única linterna que encontré, puro A ver, haz de noche Hay que cargar la batería Esa linterna tiene batería, puro Como la sacó así No va a necesitar A ver Ilumina Ah, la hombra Una cagada, puro La hombra La hombra Una cagada ¿Se puede mover o no? No Tienes que tomarla y volver a colocarla No, si se puede No, si aquí dice izquierda, mira Apuntar arriba Para apuntar a la izquierda Pero déjala apuntar, puro Si no te apuntáis para ningún lado no se mueve, puro Ahí sí Tiene más potencia Pero no se ve nada Es como un foco para adelante Eso Apunta arriba Recoger A ver, no, había uno que era Ahí está, sed guay Ahí está, lo máximo ¿Máximo qué, guay? Está mirando para arriba ¿Qué es eso de día? ¿Está en el hombro o la casa? La guay apenita, guay ¿Puérdito? Oye, que le cuesta moverla, guay Hace una linterna nomás Por bestia y la concha de tu madre, guay Mira cómo está apto, guay Dos años moverla ¿Para allá? ¿Para allá, guay? Sí, ahí, ahí, ahí Ya te pasaste, weón No alumbra para allá, puro No llega la luz para allá, puro Hay que bajarla, weón Puta Apuntar abajo Ahí sí, puro Más a la derecha Más a la derecha Derecha, derecha Oye, sí, ¿no? Derecha, derecha, Eliseo, con la chucha Ahí, pa'ís No salió el mensaje del dinosaurio muerto Es que no veo, guay ¿Qué? Oye, ¿eh? ¿El dinosaurio no murió, puro? ¿Cómo? ¿No salió el mensaje muerto? Espera, Lurio que se lo muerto por coli ¿Me estás guayando? Vamos, sí, 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 sí Se siente, sí, sí Ahora funciona lo así, güey, o leo El problema es que si te parás que hay al frente No se pare, un buen Dale, 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 dale Rescate Rescatando a la bestia Aguanta el barco Se lo que sí murió Se lo que sí murió Rescatando al soldado Vino Se le echaron de ese que quedó viva Vamos a ver No, si murió Si murió, señores No, si muriste vos No, si yo vi que murió la bestia Dije, corramos Y de ahí se tiró el dodo Estamos yendo a morir Ah, pero el dodo está vivo No sé si el dodo está vivo Eso no se Rescatando el soldado wea Dicen que el wea quedó vivo Puta, vamos a rescatarlo por último ¿Dónde morimos? No veo mi rayo de luz verde aún Dale, sigue Aún no lo veo ¡Oh! ¡Andate a la concha de tu madre weón! ¡Sigue! ¿Qué fue eso weón? ¿Pero qué fue eso weón? Concha de tu madre ¿Qué fue eso weón? Ahí está mi cuerpo Este sector debería estar Si es que está vivo Ahí está o no Esa wea que está ahí Ahí está weón Ahí está weón Ahí está weón Yo lo rescato Déjeme Para, 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 para Déjeme a mí que no tengo nada Abran la puerta, abran la puerta Lo voy a ir tirando para allá Muévete para allá culio Pero para el otro lado Por todo concha de tu madre ¡Tira a la weón! 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 ¡No, no, no, no puedo! Tienes que ponerte ¡Prefírate tú! ¡Prefírate tú! Tienes que perfilarte tú para agarrarlo ¡No, weón! ¡No le pegué! ¡Oh, concha eso madre! ¡No, weón! ¡Acerca de más! ¡Acerca de más! ¡Acerca de más! ¡Lo más cerca para que lo podamos agarrar desde ahí! ¡Parado! ¡Tienes que agarrarlo, Edgar! ¡Rescatando el soldado, weón! ¡Tira, pero no, weón! De aquí, lo más cerca, lo más cerca que podáis del todo ¿Te te vamos a pa' allá? ¿Te lo vamos a pa' allá? ¡No, es que se va a mover para mirar para dónde está mirando! ¡Mira! ¡Aprétale! ¡Aprétale! ¡No, weón! ¡Se va para allá! ¡Viene algo nadando! ¡Viene algo nadando! ¡Apúrate, apúrate! ¡Pero deja moverte, weón! ¡Te voy a matar! ¡Pérate, weón! ¡Pérate, quito, pudo! ¡Yo me hago pudo! ¡Ay, está más cerca! ¡Cállate! ¡No me pongáis nervioso, weón! ¡Oh! ¡Le veo los ojitos! ¡Ala, weón! ¡Ah, no sé! ¿Qué le haces? ¡Empúscalo, Edgar! ¡Empúscalo, empúscalo! ¡Ya! ¡Un poco más! ¿Viste que se llama? ¡Ahí está! ¡Un poquito más pa' acá! ¡Un poquito más ahí lo agarró, hermano! ¡Sigue pegándole en el hoyo! ¡Sigue pegándole en el hoyo! ¡Ven pa' acá, me ve! ¡Estamos al lado! ¡No! ¡Se fue pa' el otro lado, weón! ¡Todo culiao, weón! ¡Aquí! ¡Se metió abajo! ¡Se metió abajo! ¡Pá, te pegaste ahí! ¡No, no puedo! ¡No, por el otro lado! ¡Por ahí pa' abajo, sí, weón! ¡Es que era aleatoria! ¡La weá saltaba a cualquier parte, weón! ¡Y empúscalo hasta que caiga en alguna, weón! ¡Ven, tráelo! ¡Oh! ¡Estoy contento, weón! ¡No todo se perdió! ¡Él es la luz de esperanza que necesitaba! ¡Si estábamos, cabro! ¡Potamondi! ¡Edgar, no! ¡Portamiento! ¡Seguir, po! ¡Me tendría que seguir! ¡Ah! ¡Ya, bien, bien, bien! ¡No creo que se suba solo, eh! ¡Dale! ¡Encontré una tontera de defensa para el barco, pero no sé si les guste! ¡No, weón! ¡No, weón! ¡Ya, weón! ¡Que cuesta subir! ¡Tráelo a la orillita, Edgar! ¡Yo lo traigo! ¿A qué está en la orillita? ¡Apague ahí la láppara para que no se gaste! ¡Está abajo la weón, Edgar! ¡No puedo agarrarlo! ¡Lo metiste abajo en la weón, barco! ¡Ahí está, tráelo! ¡Lo más cerca! ¡Ven pa' acá, weón! ¡Ven pa' acá, weón! ¡Ven, por mierda, no! ¡Casi, conchetumadre, Edgar! ¡Pasó al lado! ¡Se hundió este, weón! ¡No te hundáis tú, po', weón! ¿Puedo subir? ¡No, te moriste! ¡No tengo energía, conchetumadre, no, weón! ¡Se le va a ir la estamina! ¡No, cagó! ¡No va a poder subir! ¡Conchetumadre, no tengo estamina! ¡Ay, ay, ay! ¡Quédate ahí, quédate ahí! ¡Súbete al barco! ¡Ah, conchetumadre! ¡Se le fue la estamina, weón! ¡Se le fue la estamina! ¡Está muy abajo! ¡Se hundió con el N! ¡Pero salgan de ahí, po', weón! ¡Pero salgan de la orilla! ¡Cómo va a saltar el N! ¡Es que no tiene estamina! ¡Si no puede saltar! ¡Se quedó sin estamina! ¡Ahí está! ¡Ahí, conchetumadre! ¡Ahí sí entra! ¡Dale! ¡¿Quiere?! ¡Yo lo llevo, yo lo llevo, mi hijito! ¡Eh! ¡Susbete! ¡Noooo! ¡Pero no lo tiré, po', weón! ¡No! ¡Pero no lo tiré, po' weón! Un chetumadre... Un chetumadre... Un chetumadre... ¡Ahí está tu estudio, Mafla! Un chetumadre... ¡Ahí lo tomé al culiao! ¡Pero no lo solté, weón! ¡Napávono! ¡No lo solté, weón! No lo solté Oye hermanito Me voy a dejar donde morí para recuperar mis cosas Podré o no Jaime Hola abuela Casi la cago Oh weón Sin querer Oh ya mira Oye el weón se está moviendo Lo manejo yo Lo agarre y se meta en la jaula Jaime deja la jaula Deja manejar yo para llevarme a donde está la weón Yo lo puedo ver tú Yo lo veo pues tú no Déjame déjame Yo manejaba esto antes un papito tranquilo ¿Apunto el suelo? Si si cacho Va a ponerlo Va a dejarlo más cerca que te devuelva el mando ya Hola weón buena conchito Mario Oye recuperé mis cosas más encima No todo está perdido Ya Justo en la orilla para no wear tanto Justo aquí Ya Ya te dejo al mando de nuevo papi Recuperé todo Conchito madre Buena hermanos Esto ha sido una victoria Ahora no va a poder subir No se fue Ya Listo Vamos nomás Let's go Let's go Que Dios Casi perdemos al wea pero No pasó nada No pasó nada No pasaba nada No pasaba nada Oh Dios mío Que fue un juego Que fue un juego este weón Un buen juego Oh conchito madre Los 10 rescates más épicos del anime Para que veáis Esta wea superó al rescate del soldado Ryan weón Rescatando al soldado wea Que Dios weón Ahí está el cangrejo Cuidado Nada está perdido weón ¿Quién? En esta vida todo es posible weón Nada es imposible weón Ni una wea Ni una wea weón Tranquilo hermano Estoy celebrando Hola wea Estoy feliz weón Perdimos los velociraptors ya Oye hay un punking Perdimos los velociraptors Ahora estás peleando Ahora estás peleando Ahora sí ¿O lo ayudamos? No Ok O queremos observar Están bailando Están peleando Están bailando Están observando Estaremos observando algo íntimo Están bailando Estaremos observando alguna especie de weón Sexo interracial Disceso 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 en exceso Viene y le tiró un beso en el proceso Oye yo Nico ¿Por qué tú erís pelado? Tenís pelado Con la máscara en la parte de atrás Tenís pelado Me rapeé weón Disceso me dispuesto Una presto Aprestan Aprestan loco No El dog me depiló con los dientes ¿Qué weón punking? ¿Lo tienen agarrado? Están peleando contra un cocodrilo Contra un cocodrilo Contra algo están peleando O viene pa'ca O viene pa'ca Murió Murió Hueón Lo mató algo ¿Y qué lo mató? ¿Viene pa'ca? ¿Qué lo mató? ¿Viene pa'ca? Se lo están comiendo Acaba de morir Conche tu madre Hay algo bajo el agua Que lo mató Un cocodrilo Hueón tan bélico los cocodrilos Ya vamos Agarrado al hueá bien ¿Qué no tiene agarrado? ¿Qué no se nos caiga? Yo tengo agarrado al hueá De aquí lo veo que lo tiene agarrado Hueá señor Qué trabajo Es un cascodrilo Se lo está comiendo contento Veo al hueá y al Edgar Desde aquí arriba ¿Cómo chucha? ¿Me veí o no perrito? No No veo a nadie De hecho Hueá me pone todo el foto en la cara ¡Cucho tu madre! ¿Está aquí al lado? Uh Está aquí al lado No hay que alejarlo de la casa Ya te lo leo No está siguiendo No está siguiendo No está siguiendo Aléjalo ¿Le disparo o no? ¿Le disparo? ¿Le tiraron hueá? No hueí A lo mejor el punto débil De los cangrejos Que se venga pa'ca Ya no, a lo más lejos de la casa Pégaselo Igual lo van ahí Te pierdo mucho No, si le he pegado a todo ¿Cuántas flechas de quien? Veinte No, creo que lo mate con veinte Ni cagando No creo que me dé No sé cuánta vía tendrá Le estoy pegando a cincuenta Oh, ese salto fue muy alto Hay un panquilla Yo lo alejaría de la casa Es muy gordo A la izquierda Yo recuerdo que igual le pegamos harto La vez que matamos al loquito Se alejó Alguien se baje Alguien se baje Y le desocube el topo Alguien se baje Venga, bájate con el hueá Me queda poca flecha Me queda poca flecha Se quedó, se tranquilizó Pero es que está al lado Es que está al lado de la hueá Venga, venga Calma, deja que salte Se me rompió el arco Venga, bájate con el hueá Y voy pa' ya Y mételo a la casa Necesitamos marco y flecha en el team ¿Te bajaste? Sí Y a ganar con flecha, güey Chucha, güey Se mueve mucho esta, güey Llené esa, 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 güey Ahí este, güey Estoy tratando de vaciar el... En este Tú también, hombre ¿Pero con el rata? El rata igual, la ha sido Sí, el rata Si, el rata Si, alguien, suda, güey Y le pelee con él Puede ser más carla ¿Pero con el rata? Yo quiero tener problemas Dejalo, coño Va a tener problemas De flechas Va, 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 va pa' usted Va, 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 va pa' usted Le está pegando ¡Va, el rata, güey, que pelee! Ahí está pelee No, sacaron a este Toh, güey Está sacando la chucha Le voy a ayudar No, me va a ayudar No, me va a matar a mí No, murió un rato Pero, güey, el rata no está peleando, güey ¡Alguien lo use pa' pelear, por favor! ¡Quiero al rata! ¡Por favor, que alguien lo use pa' pelear, al rata! tiene en la cabeza me tiene agarrado este coche ah cagaste weon a mi tambien me la hizo estoy pegandole de 16 de 16 de 16 de 16 todavia cuanto cuanto todavia todavia cuanto pero loco peguele con la caga de rata el weon el weon tambien esta peleando porque me pegue a nadie weon weon la rata no pesca nada todavia estoy vivo metere agarrado no mas este weon le estoy pegando de 16 16 16 16 16 16 todavia estoy peleando que pegara mas? pegara mas a esto? weon el wea todavia esta ahi pegandole esta wea pega mas todavia estoy vivo weon ahi murio murio como aqui? lo tenlo lo tenlo lo tenlo ya el wea se viene pa aca oye weon ganador el wea ven pa aca weon nadie manejo al rata me intenté y la coño es que lo manejao cabro nico que le puedo decir solo no hay inutiles culiao weon se los dejo ahi le hice solo weon le hice solo weon sorry weon pero yo lo dejo se los dejo ahi ni con el raptor fueron a pelear weon sorry weon se los puedo decir ahi pero me lo piti yo solo weon rata a nivel 17 osea el weon a nivel 17 weon weon se ha sobrevivio a tanto weon que era un soldado honorario weon se puede retirar con los honores maximo una espada weon le voy a poner sal de nisimuta que wea weon salio una espada del piso cacha weon salio una espada del piso mira no no una espada cosmética es real mira que wea esta enterraki leel oye el wea al final no fui yo el wea se lo piti y donde quedo el wea oye si no lo dejen botao traiganlo weon el soldado honorifico de esta guerra weon nivel 17 concha tu madre weon y todavía queda vivo has sobrevivido a mas batallas que el dot se 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 el weon se merece un filete un filete a lo pobre un filete a lo pobre se merece no un filete a miño weon vengan a sacarle el kirin a este weon es que el pudo meterle una metraca weon le sacaste tu? o no? te saque harta weon y todavía le queda chucha mira te deja dejar en el exterior weon yo le saque caleta no tengo espacio weon al otro weon esa wea podia hacerte una armadura te rinde benigia aguanta ah yo la deje ahí botada por mano puta la wea por que esto es tan lleno de mierda weon por que esto es tan lleno de mierda weon puta le pediste murio jajaja es que con mi hacha saco caleta le saque como 100 al toal de me pegó caleta me pegó caleta me pegó caleta me pegó caleta el weon es terrible parado weon que es mejor gente en la armadura de kitín que la de heide cierto? es de kitín la más potente vamos a hacer una de kitín tengo una kitín hazte la voz po weon consiguete tu propio kitín concha tu madre que wea yo deje todo el kitín aquí bueno wea mia la wea si el kitín no te lo hiciste ya wea de vos que wea? no chico no que ni haces pues ella nivel 37 uy estoy cerca estoy cerca aquí tengo son todo este kitín es mio tengo 300 ah claro mira podia desbloquear la espada de todas maneras weon pero me salio una weon me salio el piso la wea no te dar kitín weon no te dar kitín no te voy a dar kitín weon es mia conchuto mare quien tiene madera para entrar en la oye weon ya voy 36 yo solo con segundo voy para ahi hay mierda que me pase kitín yo hay 33 yo creo que el próximo viaje en barco necesitamos una torreta o algo a ver deja ver si tengo el nivel para una torretota si balista turret que mide 200 de fibra 200 de hide 300 de metal ahi estamos mal touch 500 de metal sabes como se puede sacar metal? con el rata el rata me dijeron que el rata servia para farmear metal puedo hacer eso si quieres mientras total estoy libre ah necesito flechas esa wea me voy a armar tiene una flechita una mañana con el wea comprenle una bici al wea wea for life weon el wea es mítico weon donde lo tienen mira me lo tienen en el agua los culeados weon me dan rabia de esos ustedes cabros weon me dan rabia weon le voy a hacer un favor cual? te voy a ir de estas barandas? déjalo entre la casa al de una pieza se puede cagar weon se puede cagar weon me puede cagar en el agua el culeado limpio si te acercar por ahí parece que es el hombro no? esperan barandas de madera deberían ser ven para acá la vas a dejar en la casa weon este weon merece un merece un lugar eehh déjalo arriba en el segundo piso weon se viene lejiao déjalo en el segundo piso este déjalo tiene que estar tiene que ser cuidado este muchacho es importante y necesito déjalo déjalo por aqui como esta de hambre? piso esta bien alimentado este hombre creo que las que mas le gustan son esas la rojita esta con su alimento favorito muy bien lo estan tratando bien mi niño cualquier cosa usted nos grita no va nos grita venimos al toque al toque usted se queda aqui calentito ya podemos hacerle una camita o algo mas rato voy a arreglar el pasco weon para que se acueste ahí bien calentito ya no se me ponga nervioso aqui nosotros la vamos a tratar como como el dios que es usted el weita si o no? mas lindo mi weita mas lindo viene luego esta me hubiera gustado que hubiera sido me hubiera gustado que hubiera sido me hubiera gustado que hubiera sido rosao como el at ta concheto mario good sailing good sailing good sailing edgar weon no pero voy a hacerlo con cariño ahora si con el pasito pero de a poco de a poco no de a poco no que me pongo nervioso de wongai asi tranquilo noo ah 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 no caiste por la ventana hermano no se hubiera puesto cerca de la ventana sácame lo puedo sacar weon agarrame no rompan la casa weon que se me va enojar uuuh no deja ni cagar tranquilo por la escalera por la escalera y lléveme para arriba no veo nada veo cosas raras veo cosas raras no es bueno me están manoseando mucho oh, aló hola, hermanito me distrajiste me distrajiste me puse nervioso es que es muy coquete me voy a tirar por aquí de ahora en adelante no pienso poder la escalera nunca más la escalera del infierno hay que hacerle un altar hay que armarle una camita alguna ¿qué voy a hacer yo? flechas necesito flechas ¿por qué? al Nico le faltan flechas para defender a los oye, cabrón ¿se pueden hacer un arco? sería buenísimo ¿verdad? se lo agradecería por vida si todos hicieran arco y flechas sería maravilloso lo que voy a hacer ahora ahí sí o no ¿se pueden hacer arco? porfa ¿qué hacía? estoy hablando en serio hueá no me voy a ir a ver a ver a ver a ver a ver a ver ¿y esa hueá para qué? no te voy a... está subiendo mira está bajo tierra bajo agua a ver a ver a ver a ver tirala al agua tirala al agua mal agua mal agua y te enseño cómo llegan la cantidad ahí, ahí, ahí para, para, para creo que ahí sí estoy en peligro ayúdame Jaimeline sí, ahora sí creo que está mejor sí ¿te enseño? me agrada tu construcción hace como que me venía a rescatar del peligro ¡ayuda! ¡ayuda! ¡me muero! me están pegando los cangrejos los cachetes ¡ayuda! aquí Jaime para, para, para 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 sí, sí, está bueno aprobado ¿hay de uno? sí, he probado aprobado aprobado pero igual tenés que quedarte quieto no tenés que... un paquete, hermano tenés que quedarte quieto ni en pedo tenés que quedarte quieto más por suizo pero está bien está bueno un Oscar para mí gracias gente de chat yo sé que confiaron en mí siempre gracias a los de la academia por haber confiado y me he tocado este premio también a los cabros del Goy que siempre confiaron en mí para otorgarme los papeles principales eso también gracias al director Gemelito por sus grandes obras teatrales y sus grandes guiones que involucran papeles importantes dentro del siglo XXI del YouTube muchas gracias también a mi familia y gracias al Doc eso ah y al wea te he olvidado gracias al wea por existir también muchas gracias cabros se hacen unas cagas de arco y flecha por favor ya están hechos ya hechos entre comillas ya están hechos crafteados entre comillas crafteados si vaya a subir todo un piso tenemos que cambiar algo más grande si ween algo opulento es que para eso para eso gente necesitamos necesitamos flechas flechas tranquilizantes y sin arco y flecha soy el único que tiene arco y flecha así que no conviene tienen que todos tener arco y flecha y después parmear un arco berry y hacer harta caca cuando tengamos harta caca y tengamos harta narco berry estamos listos no la verdad caca no es necesario se hace con esto pero tenemos harto de eso si falta narco berry y que los hueoncitos se hagan flecha y estamos listos no necesitamos nada más solo eso ¿sabes? ¿los que? ¿los que? ¿los que? las caca ¿no? ¿quién tenía que hacer las caca? los hueoncitos ¿quién sabe? los que no tienen flechas pues ellos son los hueoncitos ¿cómo? ¿cómo estáis? ¿sí? ¿cómo? ¿cómo? ¿alguien que juega arco no tiene arco y flecha Jaime? tengo arco me falta la flecha Metal of Wea Wea Horizon 3 Age of Wea Wea of Souls Wea on the house están dando títulos de película yo creo que para la próxima producción cinematográfica el Jaime debería tener esta preciosura como papel principal yo podría ofrecerme con mi Oscar y todo como eh haciendo el papel del hermano con deficiencia del wea muy fresco lo tendría por le serio un honor ¿tú te voy a llamar? el weo ¿jeje? estoy preparando mi papo tranquilo ¿te voy a llamar? de otro modo tengo Asperger esquizofrenia Y autismo Al mismo tiempo Todos juntos El huevo Me dicen ahí No sé Porque tenéis que darme La historia Y darme la personalidad Del huevo Y yo te la actúo El huevo El huevo rey También Así me pueden decir Ya tengo caleta de flecha En mano ¿Viene con PDI también? Sí Con pedofilia incluida Me estoy metiendo en el papel Ya me parezco al culeado De a poco ¿Qué huevo más enfermo? ¿Qué huevo más enfermo? Qué vergüenza Que me parezca a él Una vergüenza La hueva Doc Dame flecha Te enseño a tomar agua Te enseño a tomar agua Doc Culeado deficiente ¿Cómo no sé ir a tomar agua? Ven Doc Mira ven Ven Es que hable con la mamadera ¿Vos venís? Culeado deficiente Y metid las patas a la hueita Aquí 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 Y aquí El número que tengáis La cuestión Y se va a llenar Mi hogar Tenía buena que me doli Porque la perdí Ah entonces muérete Doc Muérete en tu Muérete en tu propia caca Doc Mira ¿Otra vez? ¿Otra vez? Oye te tiene de Perkin con las boleadoras Weo Es que no la gastan weo yo Vea Perzo la gastaste antes cuando Parece nomás mi niño Parece Parece nomás mi niño Parece Parece nomás mi niño No hay problema Yo lo cuido Yo lo cuido Ya Edgar tenía arco y flecha No hermano No Hágase uno Ahora mismo Ya pa ¿Esta cuándo lo espero que se haga arco y flecha? Guardián es del wea Ah wea Más wea por docena Two kills one wea Shingeki no wea Wea King Dead Left for wea Ay me enteré algo de eso Nanatsu no wea Dragon Ball wea Goku no wea Ya Estaba gilando Me spolgearon algo de eso Wea Angelion ¿Uno se puede subir aquí? Madera necesito ¿Qué tiene madera? Wea Fencio No No Esa cuesta foda Nanatsu no wea Hagime no wea Las 50 sombras del wea Hay tantos títulos Donde podemos poner al wea Como actor principal Eh Subí de nivel Sin nada Parece que el Jaime me subió de nivel Es el Jaime Oye podemos sacar la torreta Entonces ahora lo que tenemos que tener Es Por obligación es metal Ya eso voy a hacer mientras tanto Se hacen flechas Voy a ocupar al Ah la voy a hacer tú Ya te veo motivado Con esto Con este culiao Tenis que mascar la Que chucha Con esto tenis que mascar Las piedras bestias Te acompaño ¿Puedo salir aquí? Si si creo que puede Despacio 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 No no puede Bueno Oficialmente el rata Está encerrado aquí No puede salir a farmear Mándate uno de estos Giros en ruedas Que se ahí pase No voy a botar eso A probar que botarlo igual Para que pase No voy a pasar por Por el agua Por el agua Ven Por el agua Sigue me sigue Pasa por el agua No Oye dos creen que Por eso se van a dar una Caga al bestia Soy malo Culeado Y se cagó también Te cagas en mi cara Cochino Cochito ¿Con cuál? ¿Con qué herramienta? ¿Con qué herramienta Se saca más rápido Metal gente En el chat? ¿La picota? ¿O esta wea? Es la picota ¿No? Grandes weas Los weas del zodíaco Ya ves Te vasca piedra Pero vasca las piedras Puey Quiero probar Mira que hay una grande No te pongas a pelear Con otro hermanito Porfa Como hoy voy Masca piedra ¿A dónde están? Mira aquí hay piedra Aquí aquí Quiero ver si saca el metal Acá es masca aquí Estas piedras de acá Buen enajenado Conchetumadre Weven Ven Está por el lado De la ex base Ya Voy a saber Tengo siete Ahora si Weas tranquilizador Ahora igual ¿Puedo grafiar No o no? Más que las piedras No da ¿Te da o no? No 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 da piedra No estás No estás farmeando piedra No Voy a probar con el árbol A ver ¿Con qué podemos? Gente en el chat Paren con los títulos de película Los que juegan a arco ¿Con qué se saca piedra? ¿Con qué mono? ¿Para qué también mono de eso? ¿Para sacar metal? No era con el triceratón ¿El triceratón? Y aquí tenemos uno justo ¿Lo tamiamos igual por si acaso? Yo estoy listo Parece que es un pepito Lo hacíamos Yo estoy listo ¿Puedo tamiarlo? ¿Debería una poleador con este tipo? A piedrazo Ustedes Y yo con las Trank Arrows Con esto Tengo siete Si usted lo agarra a piedrazo Y a palo Yo con esto Lo puedo dormir ¿Les parece? Ya Ya Voy Tres Dos Uno Piedrazo Agarra el piedrazo nomás Ya se me cagaron Esas fueron todas Se debería morir luego Ahí está Ahí está No le peguis Hombre Ya Ya a este le gustan las narcos No le gustan las berries Hay que darle berries Hay que dejarlas ahí Dejarse rato Si Que le daje el hambre Tengo once narcos berry acá Ya no se los den todavía Deja que le de hambre No Farmear con pico Metal no tiene ni un sentido Si hay que farmearlo con dinosaurio Porque Vaya a estar dos días con el pico Se te va a romper el pico Vaya a tener tres de metal Mientras que con estas vengas Estoy lleno de ver De cosas Ya bueno Este Voy a dejar Con el ramo Dicen en el chat El ramo Pero no hay ramo acá No he visto ni uno ¿Has visto alguno tú? Yo no he visto ni uno Estamos trabajando con lo que nos Con lo que nos ofrece el arc Se lo dejo ahí No me bajen En el chat Ya Que le baje la comida Un cuarto Y yo cacho Que estamos O la mitad Te cuenta gordito Así que Tengo doscientas veinte Narcoberry Doscientas veinte La voy a sacar Mientras tanto ¿Dónde están? Sácalo Están en la rata La rata Farmé árboles Y Muchos berries Las cien ya Voy a ir a craftear Unos narcóticos Con caca El Jaime El wea El wea comunica Para su nuevo canal De YouTube El dobueno Para la cayampa Mira como Como cayampa Vea Bueno Las carnecitas Están puestas Oh Dios Y yo dejé haciendo Un asado Para la vuelta Para celebrar Un asadit Hoy Podís tener sobrepeso En este fuego Si Podís quedar Terrible gordo Si comís mucho Quédis terrible gordo Hoy vamos a ver Al tiro Quién se necesita Para hacerle Un sillín A este culiao A ver Creo que tengo La wea Para hacerme Para hacerle El sillín Pero Farmeemos Al tiro Lo que necesitamos Mientras este culiao Se está mea Eh Trique Era trique Trique Aquí está Necesitamos 80 de fibra 140 de hide Y 25 de wood Nos falta hide Y a quien quiere ir A farmear hide Quién se encarga Este del wea Don te encarga Y tú Que tengo que hacer Nada Pues quien mira El unconscious ¿Le vi el unconscious? El inconsciente Si Ya El inconsciente Si le baja A la mitad Tú le das En el inventario Le haces clic derecho Consumir A una de esas weas verdes ¿Ya? Accede al inventario Cuando esté en la mitad Le poní Que se consuma A una de esas weas verdes Y va a volver A estar inconsciente Y tú Y cuando el hambre Veí el tutito de pollo Sí Que está lleno Ya El tutito de pollo Llega en la mitad Tú le metes las berries Y así es que se las coma Y se va a auto también Al toque ¿Ya? 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 El hueá tiene millones Weón Te metí al inventario Y tiene más que la chula De la rata De la rata O sea No del hueá De la rata Ahí es para atrás De la rata De la rata Ya que me acompaña A buscar hide Necesitamos eso Let's go A ver Vamos todos Vamos a atacar yo weón No tení Flecha Anza No tengo la anza Yo sí tengo Yo tengo una espada Weón Quiero probar mi espada Loco A la cabeza A este hueón ¿Qué le pasa? Ya vamos Va a buscar la cabra Y a esa cabra Le sacamos más hide Que la chucha Con esa hueá La hacemos Ah voy a dejar Adentro el hueá Voy a dejar un par de cosas La rata Por no el hueá Puta se me olvida Che tu madre Ya lo deje de inventario Un ratito De ahí le vengo A recoger todas las cosas A mi niño No me le enoje Ya vamos Perris 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 Oye weón Todavía hay más de 10.000 personas Viendo esto Cabro Vayan a acostarse Al colegio mañana Están puro hueando Mañana tienen colegio ¿Cuál? ¿La amarilla O cualquier Perris Le sirve? Toda Cualquiera ¿Y alguien me acompaña? Ahí va el bestia ¿Dónde vimos la cabra? ¿Te acordáis o no? ¿Dónde vimos? Cuidado la llena Cuidado la llena Ayúdame Ayúdame No, ni cagando También vamos a esa llena Ayúdame ¿No vieron? Subimos Sí, estamos por aquí arriba Estoy correndo bien Igual te también Vamos a esa llena Veste No está sola Porfa Oye, el hueón Le encanta Ya, pero ¿y cómo lo hacemos Si no tengo ¿Cómo? No tengo narco Con la boleadora Yo tengo La boleadora no debería funcionarle Ya, tírasela Viene terrible lento Te tocó la más down de todas Apúrate Apúrate La boleadora Hermano, la boleadora Pero se la tiraste Me la tiraste a mí, hueón Tírasela al mono Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Pero parenme a mí Voy a matar a este culiao Pero pégale palo Puta bestia Conche tu madre Me mataron Ya pégale Este hueón Tiene que quedar inconsciente Beste a conche tu madre Madre, hueón Comprate a tirar a mí, hueón Puta el culiao Pa' grande, hueón Ya de calienta Parecí Que pega en la cabeza, boludo No puedo Porque me va Escapó, hueón Ahí hueón Está mirando No está haciendo nada Ayuda, mierda Se escapó 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 Bestia Bestia se escapó No, cagué ahora yo, hueón No, ahí lo agarré Pero ¿Cómo lo vas? Mejora, hueón Venga, le pégale Venga, le pégale Venga, le pégale ¡No, no, se muere! Bestia, no se... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Oh, la hice Oh, el sapo, culiao, hueón Tira una narco Ven por la narco ¿Sabes despertar? ¿Sabes despertar? Voy a buscarla Voy a buscarla El Edgar tenía narco Se la voy a poner mientras tanto Por fin tiene una llena este culiao Y se vistió al mafla en el camino Muy llenita Mira, tuviste suerte Le encontraste down Estaba a media terminal Estaba buscando dónde echarse a morir Me tengo liado Llevo 31, ¿está bien? Que hueón, cayó un dinosaurio del cielo ¿Lo vieron? Loco Yo lo vi El dinosaurio enviado No No, hueá Qué chito, hueá ¿Podrías tener eso? Es que llora tanto Lo voy a olvidar, hueón Ya bestia Ya bestia Tienes que bajarle el tutito de carne a la mitad Y le pones carne Y listo, salvado Eso es todo lo que hay que hacer con el culiao Ya te quedas cuidándolo ¿Te la podí? Sí, pero voy a buscar la carne Con el Edgar Con el Edgar Vamos buscar Gid Vamos a ir a matar al chivo Me estoy culiao, hueón 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 Y le pego a ledgar Y le pego a ledgar Le pego a ledgar Ah, le voy a huir Ya espérate No, ¿dónde está? Testigo, hueón No, hueón Hueón, fue preciso, hueón El Edgar se le puso enfrente ¿Está cerca? Un oso, hueón, al lado ¿Está peligroso? ¿El oso? ¿Está peligroso el oso? ¿De qué necesito exactamente? Está por la mitad ¿Qué? Ya, estoy listo Voy a aprovechar Gracias Voy a darte las barandas ¿Darte qué, tipo? Barandas ¿Darse? Por la nalga Oh, craftearle barandas Craftearle barandas, ¿cierto? Oh, y bien, ¿cierto? Ya, Edgar, tú y yo tenemos otra misión Dejemos este hueón con su... Con su llena nueva Su perro nuevo Su cachorro Oye, hay un oso aquí al lado, bestia Ten cuidado, hueón Bestia Edgar, ¿eso no es un Rammus? Yo no tengo boli ahora, eh Edgar, ¿esto no es un Rammus? Ven, 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 ven No, si nuestra misión es conseguir Gide Ah, no, po Tenemos que dormir a un sal... Oh, está el oso aquí, conchetumadre No, no es un Rammus Este no es el Rammus, ¿cierto? Ah, no, no es ¿Y este hueón no servirá? ¡Sí sirve, po! Con la cola no saca Oye, y si Buena pregunta ¿Y si apura el proceso? ¿Se puede apurar, cierto? No Sí, se puede ¿Me estoy quitando peso? ¿Cómo el proceso? Hace la hueá que queráis Pero también a la hueá No sé cómo hacerlo, Edgar Tampoco tengo boleadora No, es que esta hueá se... Se hace bolita, hueá Se cierra, sí Matémoslo entonces Necesitamos Gide Más Gide que la chucha Pero no la podés matar Ah, si se puede Pues le podés obligar A que coma la Narco Berry Pero... Le dejáis el peso en cero La comida La... O... ¿Le dejáis el peso en cero Con la Narco Berry? No, no es el peso, hueón Es la comida Tiene que bajar De la mitad Pues le sacáis todo el peso Y como bajáis el peso Se baja la comida No, ahí no le pegamos Pues le pegamos cero Y ahí queda el culiado Nunca más le pegamos No, este es un desgraciado No, este es un desgraciado Le dejémosle ahí, no más Busquemos... Le íbamos a buscar la cabra Eso íbamos nosotros Para buscar el Gide Ay, si le pegamos Con esta hueá No se atormirá Todavía no le da hambre Todavía no le da hambre Es que no es como vos, hueón ¿Con qué cosa? Si no le pegáis Si hueón se hace bolita, hueón No, no me hagáis nada Que estoy ocupado A hueón, no Vamos a buscar la cabra Para buscar Gide Para hacerle la... Para hacerle la sal Para hacerle la sal Al Triceratops Y de ahí poder farmear Piedra Si encontramos un... Un Rammus Puede servir Oye, no hay más... Si nuestra misión ahora, Edgar Es cazar Para tener... A ese culiado Para tener el Gide Lo que más necesitamos ahora Tengo el meo sable, hermanito ¿Qué pasó? Pero no te lleve la rata, po Con el Triceratops ¿La podemos hacer? Ahí quedó Que estas hueárenas no son nada Pero esas son las de madera, po Son las... Edgar, podemos ir a la playa A tomar agua Ah Pero si son las de madera esas, po Porque las otras son de dos Si, pero hay una que son de ese No queremos hacer forcetame, hueón Porque podemos hacer la legal ¿Qué es eso? ¿Oso? ¿Sentiste eso? ¿Sentí la hueá, bro? No, ahí está ¿Sentiste esa hueá? ¿Sentiste esa hueá? ¿Es un oso eso, hermano? No, Edgar, hay que correr Está como debajo de tierra Sí, culiado Al agua, al agua Necesito tomar agua, hueón Estoy pa'l pico Conchetumano Es que viene un oso, hueón Que me cago en todo Me recontra cago en toda la hueá En toda la hueá, hueón Culiado Voy a tomar agua Ahí hay un pepino Una tortuga Las tortugas no sirven Hueón, ¿tú te acordás? Ahí que vimos una ¿Dónde, chucha, fue? P***a, no sé, hueón ¿Qué hace esto? No lo manosís tanto, po, hueón Qué asco Lo agarré sin querer, hueón Chitín Bueno Chitín es chitín Ah, metí al culeado vivo Adentro Una hiena Hueón Pero cuidado Ya, a pelear, a pelear, a pelear A pelear No, no, no Sí, se muere, se muere, se muere Hueón Salto Hueón, murió, 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 murió Uh, me dejó en la caca El diablo Me sangro, hueón Al agua, tírate al agua Ven Báñate El agua cura las heridas, hueón Sácale el Gide, aprovecha el tiro No, sí, ya me curé Pero sácale el Gide este, culeado Gide, piel No odio nada, hueón No sé si es que matara a la cabra, hueón Si matamos a la cabra, hueón Ganamos la vida Que bueno, aquí en el agua un rato Descansando y vamos por la cabra Oye, ese olifante culeado Que está ahí también Era brígido Pero para matarlo, concha de tu madre Papito Vos todavía están diciendo nombres de películas Hueón Cabros, paren su hueón No sean tan enfermos Es verdad, hueón Tengo, tengo más o menos lleno el peso Vamos para la casa, hueón Estamos aquí al lado Yo tengo todo el peso Esto nos recuperamos Esto nos recuperamos Con las barandas ¿Sabís qué? Yo me he estado subiendo En los niveles Me he estado subiendo peso, hueón Todo el rato Vida y peso Vida y peso Vida y peso Yo está mini peso Yo vida y peso Yo está mini peso No me pegan tanto los colados Yo es parejo, más o menos Ahí hoy está mini peso Nadie te pregunto, hueón Ah, ya Está mini peso Ya, está mini peso nomás Está mini peso Por si Por si querían saber nomás No me interesa, hueón No, está mini peso yo Viste que podía acelerar el proceso ¿Cómo es? Explícame Está mini peso Vai y le pones harta al narco berry Y le baja el peso Y como le baja el peso Le baja el hambre Entero más rápido Entero más rápido Más rápido ¿Qué tiene que ver el peso? Le da el narco berry Le da el narco berry Y le baja el peso El peso le baja Sí Como le baja el peso Le da hambre Y como hambre Más hambre Ya, hueón Me desocupé todo El invento Y aún tengo 300 De, de, de pesos Estáis dado Unos copos, Jaime Estáis dado nivel de peso Hueón, mira Tiene la pura zorra Este juleado acá Ahí Hueón, son 300 kilos de tetas Las que tenis, po Hueón, llamo Ya estoy ready Con la vida Y se me hago unas boleadoras Por si acaso Hueón Más son unas boleadoras Hueón, en el caso de Siempre se me olvida Que usa fibra Heade, stone Y touch Todas las hueás Más son unas tres Heade Fibra Fibra Y me falta paja ¿Dónde está la paja? Me alcanzó para una, really? Fibra Oh, me alcanzó para otra más Really? Gide Te voy a buscar más narcoberra con mi amigo el Chorotopo El Chorotopo El Chorotopio Ya, ahí está el Héctor, hermano El Chorotopio Va a sacarme unas carnes Hoy voy a dejar unas carnes Déjate unas carnes quemadas o más La prende el asado Más que nunca se pega la callada, hueón Hueón, el de metido cualquier hueás para quemar aquí No le diga ahí es al bestia, hueón No le diga ahí es al bestia, hueón Ah, tiene límite de construcción esto? Tal vez, po Que se yo Si hay problema con eso Para el próximo capítulo le puedo subir o bajar Depende Ya, vamos, Edgar Vamos, vamos Hacemos una lanza ¿Cómo están las tameas por allá que ahora estamos bien? Eh, a ver No le ha bajado casi nada el hambre Y la inconsciencia le está bajando un montón Y ya se comió las tres cuestiones Ya, yo voy a dejarle más Espérate, que voy a hacer un envío Yo estoy Van arcoberri Arcoberrizando Igual podría ir ver si Metiéndole un par Veamos ¿Cuánto ha bajado el turismo? No, tranquilo Tranquilo Yo estoy súper calmado No, yo te tengo fe a ti Tú ten cuidado Que cerca de ahí hay un oso Si, si me controla un tarmazo Un degenerado Ten cuidado No, igual Le falta poquito, Doc ¿Sí? Sí Ahí Sigue dándole de eso Y cuando baje un poquito más que eso Ya empieza a darle berry Y debería también ser nuevo Ya, vamos Pues con el Edgar One Tengo una misión Deja dejar todos los pesos, mano Tenemos una misión Tenemos una misión Oye, esta hélice ¿Quién la hizo? Dog Todavía siguen haciendo títulos de película en el chat Tan aburrido Porque ya entiendo que es fome vernos Y que tienen que detenerse de alguna forma Ya, está bien Se le entiende el chat Paren con la weá Te salió buena porque dijiste weá Y ahí involucraste al weá Con el título Paren con la weá Oye, y el Edgar, ¿dónde está? Está aquí Por el agua Tirémonos para allá Ya, por la derecha Vamos Cuando llegue la mitad del hambre ¿Les meto lo esto? Bienvenido a Shade Vale Oye, de ahí el Edgar O el bestie Tienen que ponerse a leer subs Van atrasados Hay muchos subs Es que Mafa es super Mafa Ya, mira Vamos a terminar el live O sea, vamos a terminar aquí con el arc Apenas el Edgar y yo Consigamos la cabra Y ahí terminamos Oye, weón Se nos pasó la hora Estamos terrible tarde Pero igual Estamos entretenidos por lo menos Ay, no Me cagué, conchetumare Acabo de cagar y me cagué Nuevo, weón Tírate al agua Te deshidrataste Deshidrataste Tírate al agua Te tírate al agua Tírate al agua Mira como brilla, weón ¿Se quedan? Me quiero No, mejor No, sí, sí o no 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 Sé que han salido entretenidos Estos live del arc Nunca pensé que jugarlo en vivo Hacía tan divertido Nunca pensé que iba a ser tan divertido Querían coger las weas Querían coger las weas ¿Ya quieren que me pegue un viaje? Ya, pues Permiso Oh, papá Oh, conchetumare La silla del rata la sacan en el EURL 58 Y en verdad lo consiguen con el Anquilosaurus Que si está en ese arc Cara sonriente El Anquilosaurus Ese el Anquilosauro Ese que se hace bolita Es que es desagradable también A esa wea Vamos a intentarlo con el Con el Tricerato Igual necesitamos un pepito roja Para nuestra convivencia Sí o sí Igual lo vamos a hacer con eso Y Edgar Vamos a conseguirnos hide Los colores, loco Este es un Anquilosauro ¿Cómo se llama este culiao? Exactamente No, va a ser un Anquilosauro Doe, do, do Ya, cuídate No te quiero Porque es muy difícil También De hecho no sé cómo Conchetumare Deja de inconsciente a ese weón Una vez lo intentamos con No se puede weón Puta otra vez Conchetumare Manitas culiadas Que salen weón Putala wea Mira pa' tu maquiar quieto Hola weón colores Vijo weón Tuve hecho pico pizona Esa weón Weón incluso Me rompió un hueso La wea Droga culiadas rígidas Weón Tiro brígidas Con crocodiles Te cargóme el cerebro Y los huesos Weón chito weón ¿Está donde quito este weón? Weón que pa'l pico Me devolví sin querer Que no sabía dónde estaba Weón Medio viaje papi Hola ¿Puedo venirle? Weón estoy hecho pico weón Espérate weón Oh raptors Pero si raptors Como que no quiero también más raptors Porque me traen malos recuerdos weón Se nos han muerto todos Pero por aquí está la cabra culiado No Weón estoy hecho pico Y por acá está No te vieron parece ¿A mí? Puta están yendo Ponde estáis Tomo uno por lo menos No No me vio weón Yo lo vi Puta la wea Me estáis weyando Chate otra A manitas culialla Me mató un rato Conche de tu madre Weón Qué visor acá weón Es una trampa Mortales hongos weón Conche de tu puta madre Ahora weón Cago en todo weón Por la chucha weón Oh weón Y hasta tres veces al hilo weón La primera fue a propósito ya Pero las otras dos No Cago en todo weón Ya sabes que Igual llego papito Tranquilo Ya espérame Están esas weas salvajes Weón desgraciado 70 Y se llenó Se le llenó la guatita No todavía Está por llenar El tutito de pollo No se le llenó Entonces todavía Puede seguir comiendo Sí, sí, sigue comiendo 90% Está a punto Ya debería levantarse luego Creo que va a quedar justo Listo Bueno Viste Calculado al Maximus Mira le están pegando Este pobre weón ¿Quién te está pegando hermano? Te defiendo Ahí está el bestia Ayúdenme, ayúdenme Se puso bélico con un oso Este weón ¿El rata? Puta bestia Ya sabes Corre, corre, corre Yo te lo llevo No, no, no Weón Se va a morir Se va a morir el rata Estoy flechándolo Corre weón Corre weón Lo aplasté conche de tu madre Lo aplasté weón Viene por mí Viene por mí Este elefantón El rata no te lo llevi Weón, el rata aquí Tú ha hecho pico Bestia, hasta en una vida No puedo ponerlo No puedo echarlo Weón No Ya, de lo lejos Tú Tú sacrificate No sacrifiqué al rata Weón, te ha hecho pico el rata Oh, bestia weón Tú le piteaba el rata weón Lo trajiste pa' acá Pero por qué lo trajiste pa' acá Necesito ¿Por qué lo trajiste pa' acá weón? Llévatelo Salte aquí Salte aquí ¡Ándate! A nada Vamos a ir por otro lado Necesito ganar Coferres de rata De ahí lo perdí No me viene a pegar Conche de tu madre Bestia weón Puta la weá Bestia culiao ¿Por qué me lo trajiste pa' acá weón? Lo tenía escondido weón ¿Lo mataron? No lo van a matar Lo van a matar No puedo hacer nada weón No puedo hacer nada weón Puta la weá Bestia Conche de tu madre weón Puta la weá Conche de tu madre ¿Por qué lo trajiste pa' acá weón? Te lo estás llevando Y lo trajiste ¿Por qué sentes a weón? Partiste a buscar otro rata Buen cagazo Che tu madre weón Lo trajiste directo ¿Por qué corrieste hacia mí? Si estaba escondiendo al rata Porque si me estabas llevando Los weón pa' el otro lado Estabas bien pa' donde Te lo estabas llevando Y corrieste hacia mí weón No te vi weón Puta Bueno Bueno perdimos Puta ya wea Puta el bestia Pues el rata tenía todo Si pues weón A ver dejar que tenía No si ya no tenía nada weón Ah no Tenía solo millones de berries ¿Verdas nomás? Ya y las narcos Ven Ya te tolas las narcos Ven aquí Ven acá Ven a buscarlo acá Acá está muerto No te veo weón Aquí aquí Mira estoy en el camino ¿Me viste? Aquí ve Sigue Weón ¿Por qué lo trajiste? No podía ir y buscar al rata Y traerte las narcos Y así ¿Por qué te trajiste al rata? Pa' acá Peligroso pa' el pobre cabro Weón Estaba a tenerle piola Y de repente llegó esa weá grande Con la que estaba peleando Y se le empezó a atacar Atacar, 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 atacar Y decía Pero no se ataquen Y se atacaban Sí weón Dijo por favor no peleen No peleen porfa Porfa no peleen porfa No respetaron mi autoridad Pa' nada Weón Y llegué justo a tratar De salvarlo weón Y fuiste como Un superhéroe Y lo trajiste Pa' que lo mataran de vuelta Si eso yo no lo entiendo Lo habían salvado Es que yo no te vi Lo había salvado weón Es que empecé a correr Con el campamento Y dije no Ni cagando al campamento De dejarla cagar No Pero si esa weá No deja la caga Era ahí Y después te lo tiráis Pa' la izquierda Pues me lo trajiste a mí Y ahí Estaba yo escondido Detrás de las matas Weón Puta ya Ya bueno Será Cagó el rata Puweón Puta la weá Está tan feliz Sacando estas weitas Que es un arcoberro Igual Puta me estáis weyando Otra vez Edgar la puta Madre Concha de tu Mario no puede estar Tranquilo Sin drogarse En este país Loco Loco Bueno Pintar caca Pintarla No Se está comiendo Edgar ¿Estáis cerca? ¿Podís pegarle a ese rato Porque se está comiendo Ay me viene a pegar Ahora en serio No me va a matar También Edgar Puta ¿Podís matarlo? Intenta matarlo Porque está ahí Y no me va a dejar Agarrar mis cosas Te lo pido por favor A flechazo en la cara Lo mata Y si no pegan tan fuerte Por favor Buena Era ahí ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué te saco toda la carne? ¿Por qué no puedo agarrar? Guau Le sumen Puta rata ¿Hace que me siento mal? No era mi intención Nada de lo que pasó Debíamos haber terminado el live Hace 10 minutos atrás Cuando nada de esto hubiera pasado Pero siempre nos agilamos Siempre lo mismo La puta madre Ya yo recojo Tengo casi listo al perro Guau Siento otro puñado Estás pegando Estás pegando Edgar ¿Y pudiste localizar al? No No lo encuentro Es que yo voy a abortar Mission 1 Voy a recoger mis cosas Me voy a ir de ahí Ya Si mejor no lo encuentro Voy a avanzar un poco más Ven pa'ca ¿Te acordáis que una vez Encontramos una escondida Como hacia las matas Pa' atrás Más pa' las matas ¿Cachado dónde están las matas? De las matas ahí A la izquierda Ya Voy pa' atrás Por las matas derecho Seguid derecho por el camito El que está tapado Mata Te tiráis por las matas Pa' dentro Ahí Ahí había unas cabras Y lo matamos la otra vez ¿Te acordáis? Y el hueón nos dio Como 580.000 de hide Te voy a esperar acá Donde moriste La última vez Si gente Yo voy a recoger mis hueás Y Y Y termino Ya está bueno No quiero seguir muriendo No quiero caer en la En el loop Que ya Estoy a punto de caer Pero el Edgar Mató a mi A mi asesino Ahí está el Edgar Llegar pues pa' allá Voy llegando Venga mamá Aquí está Venga mamá Tengo todas sus cosas No le van a poner pipo Al perro Olvídenlo hueón Olvídenle esa mierda hueón Es que chupenlo cagando Conchetumare Chupenlo cagando y meando A ese hueón No le van a poner pipo Parrilla industrial ¿Y esto? Enseñamiento letreros Letrero de pared Hola Ya hermanito Ya hermanito Ya hermanito Vámonos pa' la casa Ya vamos pa' la casa Ya no quiero más No dejo a culiar No quiero más Jaime ayúdame Jaime ayúdame La otra semana buscamos Al 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 No se van mataste Matar rata por esa hueá Exactamente Sacrificó la vida De un grande ¿Tú te acordáis bestia? Que el rata nos ayudó Después nos atacó Y después nos ayudó otra vez Y después nos siguió ayudando Porque lo force también Amo Entonces el web Tenía más historia Que tu cagá de llena Ojalá Que le dé distempera A tu cagá de perro Y se muera No te deseo mal Pero ojalá se te muera la hueá Y ojalá le pongáis pipo Para que le dé cáncer Más encima Se llama el peliculero El peliculero Oye El rata era El rata era un grande Hueón Y murió por esa cagá de perro Así que cuídalo 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 ¿Cómo le puedo hacer Una montada al peliculero? Tenís que desbloquearla Y después Pero ¿Cómo se llama Este hueá? Viena Mira Este hueón De ahí Edgar Mató al rata Esa hueá grande Viste ese elefante Me puso a hacer otra hueá Ese elefante Culeado ¿Cómo se? Mira Te salvaste Porque Los amigos del pelicula Vinieron a buscarlo Vinieron a buscarlo Estaba perdido parece Lo agarraste justo Porque mira Están los tres amigos Están los amigos del pelicula Aquí en la esquina Lo andan buscando Escóndelo Y le quieren sacar la chucha Doc Ponerle una ¿Quiere sacar la chucha Al pelicula hermano? ¿Una qué? Una montita ¿Y cómo se llama el bicho? No Mínimo que lo cuide el hueón Si sacrificó al rata Pa' tamear esa cagada De perro culeado Mínimo que lo cuide el culeado Asolador ¿Podéis ponerle rata? En honor A mí me gusta el nombre El pelicula igual El pelicula está bueno El pelicula Ya llegué weón Fallé mi misión De conseguir Hide weón Pero Hoy pásame el pelicula Hoy pásame el pelicula Hoy de vuelta De vuelta Alguien lo forceta mío Ah no Le sacaron la sable ¿Quién fue? Gracias dos por crafteársela Es que el doc tiene tantos materiales ¿Cómo está el wea? ¿Cómo está el weita más lindo? No hay comido Cómete tu almuerzo Que te damos más vida Pa' que no te maten tan rápido Nivel 18 el wea Está grande Mayoría de edad Mayoría de edad Oye suelta el pelicula ¿Pegas al paso? Te estás pegando piedrazo Oye ¿Qué pasa? Oye Escóndese tu ¿Qué pasa? Te perdimos al rata Oye te tiras wea abajo Vestia 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 el próximo capítulo Por obligación moral Vestia escúchame No tiría el wea pa' abajo Enfermo Estaba acostado Le tiré el wea pa' arriba No tu wea Ah weona El último intento Estoy listo Déjalo guardado Ya Ah Bienvenido al barco Para decir que sirve Oye oye Deja el pelicula Tardaje Veo si sirve el perro Es que está puro guardado Para el perro Puede ser el perro nuevo Weón Ah weón Que perro nuevo Vean si pueden Entrar 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 No son Trae pelicula Voy a traer pelicula Ah pero me dejaron amarrado ¿Por dónde entró el pelicula? ¿Por aquí entró el pelicula o no? ¿Por acá? Si Oh no cae Oh si si cae Buena Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra 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 Ya me dejalo que tú Y no te sigas weón Falta las sillas Falta las sillas Ah Pues este weón Perdimos al rata Por esa wea fea Perdimos al rata Bestia Como Mínimo Que el próximo capítulo Vayáis y también Un nuevo rata Mínimo Mínimo Me dejaron abajo Déjalo no vas Si está cocinando No está ni ahí convenir Puedo El límite El límite El Nico tiene que arreglar El límite De las cuerdas Ya ahí vamos a arreglar Ya pero vean si se pueden subir Ya eh Voy Agua Agua pato Ay ayuda Ayuda Estoy en peligro Jaime Ven para acá Quédate que tu weón Jaime Oh Oh si Ahora si Subimos al toque Ahora está bien hecho el barco Muy bien Está perfecto Ahora voy a cambiar la Está perfecta weón Hoy el peliculeado se siente mal ¿Por qué se siente mal? Que se mareó Se mareó la weón Y la chuga el culeado Vamos a culear que todo En la noche Vamos a hacer turno Para meter el pico El culeado Weón Vamos a sacar unos colores culeado Está llena culeado ¿Qué colores tiene? Te caes a ratón arriba del peliculero ¿Qué pasa? No es un ratón a weón No ¿Hasta cuánto? Claramente un roedor No es un roedor Ay weón Ya listo Terminé por hoy Me aburrí Terminado Me cansé Tenemos barco Tenemos película Y por supuesto Perdimos la mitad de los dinosaurios Por cosas que no queremos recordar Ah pero tenemos el nuevo Permit Al nuevo No No pues está bueno Si puede llevar tricera a flamer Está guay está mala Pepito Aunque sea una mujer Pero debo guardar el agua en el rata La verdad que no está Ah Puta el rata No me recordí Hoy día hemos perdido a muchos ¿Dónde guardo mi excedente ahora? En el Tenemos el Pepito Ocupa el Pepito A la Pepita Ocupa la Pepita Te puedo vestir a la mitad de mi perro Pero tenemos un grande aquí Eso es lo bueno que tenemos Ah tu caga de perro Perdón por pegarle meñillo Fue sin querer Ya Ya concha de tu madre Estamos listos Oh lo logramos gente En el chat Hemos sobrevivido A otro capítulo de Ark Pasamos cosas terribles El día de hoy Tenemos barco Para emprender nueva aventura Próximo capítulo Tenemos rata nuevo Gracias al bestia negra Porque él va a tamear uno Lo va a hacer Porque el weón Lo mató Así que mínimo que Próximo capítulo Se tame un rata nuevo Al conchetumar Y tal vez Podamos conseguir más Más de estos Pero no sé Porque se mueren muy rápido Pero salvado De ahí vamos a hacerle También la silla a este weón Para ver si podemos Farmear piedra Y de la piedra sacamos metal Y del metal Sacamos una torreta Para ponérselo al barco Así de bueno Pero hay que irte a poco Pero a matar cangrejos Y vamos a cazar giles Y vamos a cazar giles Y después Vamos a empezar a subir de nivel Y vas a poner más entretenido Y vamos a capturar Dinosaurios grandes De T-Rex Velocitraptors Velociractors Tractores Todas las cuestiones Y cangrejos También el cangrejo También el basilisco Bueno lo que no alcance Hasta que no Hasta que no nos aburramos Ya bueno Tenemos una ruleta pendiente Y no me olvidé Así que Exit Lo pasamos bien Lo pasamos bien hoy Y ahí El de Louis & Love Está ahí en el chato ¿No hermanito? Puede salir con el peliculero Me voy a entrar Sí Avísame si está por ahí Para regalar los subs De su parte Y liberamos a la plebe Para que participe La plebe La plebe ¡Suscríbete al canal!